Bueno, solo hago una pequeña un saludo, una presentación, un agradecimiento antes de empezar formalmente el acto. De alguna manera, hablando con Sofía, directora del grado en Derecho, yo soy Víctor, director del grado en Relaciones Internacionales, pues nos dábamos cuenta que se estaba produciendo una especie de boom, de petición de información y de necesidad de encontrarnos para el tema de lo que es la guerra en Ucrania, la primera vez después de muchísimos años que a muy poca distancia de España nos estamos encontrando con un conflicto de estas dimensiones y pensamos que era bueno que algunos grados, que hoy estamos aquí presentes, hiciésemos algún tipo de iniciativa común que nos permitiera, por una parte, una aportación del profesorado y de las personas que en el día a día estamos en la universidad trabajando desde diferentes ámbitos en lo que tendría que ver con este conflicto, evidentemente desde una lectura casi siempre académica, pero siempre también muy real, y por otra parte, dados a todos una oportunidad para que vosotros pudieses debatir, charlar y comentar con nosotros pues un poco también lo que pensáis, las dudas que tenéis o las inquietudes que nos queréis compartir. No es un momento sencillo, no es tampoco una broma, no es un conflicto local, puede ser el inicio de algo más o no, en todo caso, algo ha cambiado en estos días y las cosas ya no van a ser distintas desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, nos parecía que merecía un rato tranquilo, pues para más grados, que fuera estrictamente lo que los alumnos de Relaciones, sobre todo, plantean en el aula. Pero en segundo lugar, también os anticipo que la idea es que no sea un acto aislado, hay un pequeño calendario en el cual vamos a intentar conjuntamente hacer un acercamiento también a la realidad ucraniana, lo posido en rusa, y también escuchado otros puntos de vista, por lo tanto, esta será la primera, pero habrá alguna propuesta más en los próximos días para que aquellos que voluntariamente, con un cedo como un crédito que vais a obtener, de hecho hay unos papelitos por ahí para que firméis, para que aquellos que voluntariamente, pues eso lo hemos puesto en un horario por lo más compatible posible con los seminarios y con la vida normal de dos grados. Los que estáis aquí es porque os interesa este tema, os agradecemos mucho que estéis con nosotros y vamos a intentar que pasemos un rato, que no me atiquemos a decir que sea un buen rato porque resulta frívolo hablar de un buen rato en este contexto, pero así vamos a decir que sea un rato intenso de intercambio, de conocer, de aprender y también de crear ese espíritu de comunidad OFV que vivimos aquí habitualmente. Y un tercer comentario, antes de pasarle el micrófono a la persona de Ana González que hará el favor de moderar el tema, como siempre, pues sabéis que los que me escucháis en clase a mí lo sabéis, ¿no? Una opción no por la neutralidad, nos gustaría que esta guerra acabada, que hubiera paz, que no tuviéramos conflictos, ¿no? Que cuando hablamos de una guerra pensemos en la gente que sale de sus casas, que está sufriendo y que algunos casos uno tiene la sensación que no son tan distintos a nosotros, ¿no? Que puede ser que por las intenciones y los avances de alguien tú estés en tu casa y un mes después estés en la frontera polaca buscando donde refugiarte y te diga a tu familia se vaya y a todos los chicos que estáis aquí os tendrías que quedar para combatir en una guerra que os ha venido un poco como qué está pasando aquí, ¿no? Entonces siempre pensando en las personas, en el sufrimiento y que la idea sería que no tuviésemos que hablar de esto, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por venir, pues os aplaudo mentalmente, sois los mejores, ¿eh? Y vamos y, bueno, y también gracias a todos los que han aceptado, pues, esta invitación muy generosamente y muy voluntariamente. Así que vamos a empezar de una manera un poco distinta. Yo vamos a ver que todos nosotros nos demos un aplauso por estar aquí, ¿eh? Bueno, reitero las palabras de Víctor, os damos las gracias, de verdad, por acompañarnos hoy. Hemos querido plantear una actividad que vaya un poquito más allá de un seminario o una conferencia y es más una mesa de reflexiones. Para ello, cada uno de los que estamos aquí aportaremos determinadas pinceladas desde nuestra perspectiva y nuestra disciplina para que luego vosotros podáis preguntar y os sintáis integrados y resolvamos vuestras dudas. Vamos a comenzar para mantener la escaleta que tenemos establecida con Óscar Elía, director del grado de FPE, que nos va a hacer una aproximación al estado de la cuestión. En concreto, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Y qué es lo que puede pasar en un corto y largo periodo de tiempo? Muchas gracias, Ana. Bueno, cuando preparamos el otro día esto, ya me preguntaba, bueno, ¿y de qué vas a hablar tú? ¿De qué...? ¿Cómo empezamos? Yo decía, bueno, pues yo creo que una cuestión como inicial clara es qué ha pasado en los últimos meses, qué está pasando ahora y qué puede pasar. Entonces, a Ana le pareció buena idea y cinco minutos después de proponérsela me di cuenta del enorme error, porque no tenemos muy claro qué ha pasado, no sabemos muy bien qué está pasando y mucho menos tenemos claro qué va a pasar a partir de ahora. Con lo cual, mi propia iniciativa me mete en un lío de cara a lo que voy a contar ahora. De manera bastante telegráfica, yo voy a tratar de hacer una especie de resumen de lo que ha ocurrido en los últimos meses, lo que está ocurriendo ahora mismo más o menos sobre el terreno y de aquello que podemos prever que puede pasar desde el punto de vista fundamentalmente militar y también diplomático para que luego mis compañeros puedan continuar con la labor. Respecto a la pregunta que ha pasado, es verdad que resulta, pese a que tenemos, y es una característica muy típica de esta guerra, tenemos una enorme cantidad de información, pero es verdad que muchas veces tener mucha información no garantiza tener buena información. Entonces, aquí la clave para saber cómo hemos llegado a este punto, qué es lo que ha pasado, es tratar de averiguar, de calcular, de escrutar las intenciones que tenía Putin al inicio de toda esta aventura. Todos sabéis que la historia viene muy de lejos, pero a mi juicio, lo que hemos visto desde principio de año es una operación, yo creo que está bastante claro, que está muy diseñada en cuanto al tiempo y en cuanto a los recursos. Es decir, en la ingente cantidad de tropas, de recursos militares, de soldados, de barcos, de aviones, es evidente que, uno, supone una apuesta importante por parte de Moscú, una apuesta relevante, es decir, no es una cosa pequeña, lo cual nos permite entender también que Putin está jugando a lo grande, por así decirlo. Es decir, cuando los objetivos son importantes, cuando los objetivos son grandes, esto es una enseñanza muy clauceviziana, también los instrumentos lo son. Entonces, lo que yo creo que tenemos claro o que podemos ya saber es que Putin va en serio. Allá donde vaya, eso es otra cuestión. Y, en segundo lugar, en el curso, en cuanto al tiempo, es decir, es una operación plasmada durante muchísimo tiempo. No se desplazan tropas tan fácilmente de una punta a otra del territorio ruso ni se movilizan de semejante manera todo tipo de recursos. Yo siempre he pensado que esta operación que hemos visto, y todos nos acordamos de las semanas y los días previos, cuando aparecían todos los dibujillos en el mapa de la cantidad de medios militares desplazados por Rusia, es que, en el fondo, estamos ante una única operación con dos posibilidades distintas. Todo el mundo decía, ¿cuáles son las intenciones de Putin? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué piensa invadir el Donbass? ¿Piensa avanzar por aquí, avanzar por allá? En el fondo, por lo menos bajo mi punto de vista, existíamos una sola operación militar, un enorme despliegue, con dos posibilidades distintas. Una tenía que ver, de manera bastante clara, con el destino del Donbass y con la pretensión rusa, que es bien conocida, de adicionarse las dos regiones. La otra operación, a mayor escala, que se completaba, tenía que ver con ese pulso que durante un tiempo está echando Putin a las naciones occidentales, a la OTAN y especialmente a Estados Unidos. Es decir, si no se soluciona la cuestión ucraniana, estoy dispuesto a invadir a Ucrania. Durante un tiempo, ese es el argumento, digamos que se utiliza la cuestión estratégica o la cuestión militar como palanca para forzar las negociaciones diplomáticas y en un momento determinado, por las razones que sean, probablemente tenga que ver con la propia incapacidad de Biden de entender lo que está pasando. Tiene que ver con las señales que le están llegando a Putin de que en su mensaje no está siendo recibido, pues vemos que Putin invade Ucrania. Desde el punto de vista, esa operación diplomática a Putin le falla y, paradójicamente, la entrada en Ucrania es el primer fracaso de Putin, que probablemente no hubiese querido entrar nunca. Pero, digamos que esas son las cuestiones. Se supone, se suele afirmar que la operación de Biden va a durar un poquito de tiempo. Una operación muy relámpago basada en la enorme superioridad militar rusa. Es verdad que, si bien esto es cierto, no debemos perder de vista que el concepto militar de las operaciones terrestres es un concepto que va a largo plazo y que, digamos que es poco sutil. Es decir, que lo que estamos viendo ahora y son unas operaciones que se van dilatando en el tiempo, no son realmente extrañas. No es fácil tomar un país en general y el estilo ruso de hacer la guerra es, en ese sentido, distinto al estilo occidental, que es más de solucionar los asuntos cuanto antes. Y si podemos acabar en dos días, mejor que acabar en tres. Tenemos que interpretar también la cuestión rusa desde este punto de vista. Es decir, el manejo del tiempo es distinto al nuestro. Y, por tanto, no estaremos desde el punto de vista ante ningún tipo de extraña o de enorme fracaso, por lo menos por ahora. Sabemos que es lo que ocurre. En un momento determinado, las operaciones rusas se frenan. Vamos un poquito a lo que pasa en las últimas semanas. ¿Por qué? Básicamente, yo creo que hay dos factores que explican ese freno que se produce en el avance ruso. Uno, probablemente, afecta cuestiones de inteligencia y que tengan que ver, y creo que todos ya lo sabemos en esta sala, con el hecho de que el Kremlin no se espera, en cuanto al factor moral, por volver de nueva clausura, el Kremlin no se espera la reacción ucraniana. No se espera tanto la propuesta de la reacción del gobierno, la reacción de Zelensky, no se espera tampoco el recibimiento frío, incluso en las regiones más prorrusas, y no se espera, muchas veces, la oposición abierta, entre comillas, con todas las comillas del mundo, pero del pueblo que sale a las calles a entropecer a los blindados, a insultar a los soldados rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en segundo lugar, un problema muy típico ruso que todos los analistas coincidían en que se había solucionado, que es un problema de sostenibilidad logística de las operaciones. Básicamente, las vanguardias rusas que han avanzado por territorio ucraniano se quedan con el problema de que se quedan sin suministros. Esto, que en principio parece bastante lógico y todos lo entendemos, pues les pasa a los rusos. Entonces, es cuando vemos los famosos convoyes larguísimos, que muchas veces no son tanto de tropas de combate, sino que son de comida, que son armamento, etcétera, para aquellas unidades que han avanzado más en territorio ucraniano, que han avanzado muy rápido, y que ahora se encuentran muy adentro, que han ido dejando ciudades atrás y que se exponen enormemente a los ataques en forma de guerrilla, en forma de ahí, de aquí, las imágenes que hemos visto todos, los convoyes destruidos, ¿no? La mayor parte, camiones de abastecimiento, blindados que acompañan a los camiones de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. A día de hoy, lo que vemos claramente es, uno, que Rusia no consigue entrar en las ciudades, y probablemente tampoco esté utilizando toda la fuerza necesaria para ello. Es verdad que podemos decir que se está cometiendo enormes crímenes, que es una barbaridad. Digamos que incluso dentro del estilo de hacer la raca de Putin se está frenando un poquito, podría ser peor, es decir, lo que hemos visto en Siria nos podría servir como espejo. Kiev resiste, curiosamente, ciudades que creían que haber caído hace ya varios días siguen resistiendo, es decir, el caso de Mariupol, el caso de Kharkov, que lo hemos visto también muchas veces en las noticias, que se toma y se retoma. Digamos que los rusos parece que están flanqueando las ciudades y ocupando más territorio rural que preocupándose de ocupar estas ciudades. No obstante, si bien en Kiev se ha producido ahí cierto parón y los rusos no han entrado en la ciudad, es verdad que todo el Arco Sur, es decir, toda la parte que va desde Lugans hasta el Camino Odessa, es decir, tanto el Mar Negro como el Mar de Azov, parece que van a ser tomadas sin excesiva dificultad por los rusos en poco tiempo. Es decir, se están produciendo avances rusos sobre el terreno. Y eso, como os comentaba antes, en cuestión de tiempo, a nosotros nos sorprende, nos parece mucho tiempo, pero realmente en términos militares y en términos militares rusos no es un gran retraso, no parece un gran retraso. Paralelamente a las operaciones militares estamos viendo que en las últimas horas una aceleración de las conversaciones diplomáticas, enormemente, que afectan a cuestiones generales, como has comentado al principio, pero también particulares sobre el terreno. Por ejemplo, está la cuestión del estatus o del estatuto que tiene que tener Ucrania. Entonces, lo hemos visto hoy, como Rusia defiende algo que podría ser una salida desde el punto de vista ruso, que es un estatuto de neutralidad para Ucrania. Esto, en parte, puede ser aceptable por los ucranianos, pero al mismo tiempo Ucrania debe tener cierta garantía o cierta seguridad de que dentro de cinco o diez años no volvamos a las andadas. Lo cual tiene que ver, o nos lleva al futuro. ¿Por qué? Hay que ver cómo sale Putin de esta, de qué manera sale la capacidad militar rusa de esta, de si va a salir muy tocada y, por tanto, cualquier aventura posible en Ucrania en el futuro sea imposible, o no, que diría María López Rajoy, o hay que ver también si realmente hace falta un estatuto de colaboración con la Unión Europea, con la OTAN, que haga que se disuada en el futuro a una Ucrania supuestamente neutral o aparentemente neutral, o en principio neutral, como queramos, de cualquier amenaza rusa. Digamos que eso que hay por un lado está la exigencia acusada de neutralidad y, en segundo lugar, en la mesa de negociación está la exigencia ucraniana de, bueno, ahí bajamos ya los detalles más concretos de, bueno, cuando hablamos de seguridad a qué nos referimos, qué tipo de armamento, qué tipo de armas, qué tipo de despliegue militar tiene derecho o tendría derecho a tener Ucrania en un momento determinado o no, hasta qué tipo de ejercicios, qué tipo de unidades, qué tipo de tamaño de ejército. Rusia quiere cuanto menos mejor, Ucrania quiere cuanto más mejor. Esa es un poco la cuestión. En términos más locales está la cuestión de la integridad territorial de Ucrania. Es decir, Rusia, todo el mundo da por hecho, que da por hecho, la anexión de las dos regiones del Donbass, que el caso de Crimea es ya un hecho que no tiene marcha atrás, pero es verdad que Ucrania no deja de defender su integridad territorial. Yo puedo haber perdido Ucrania, habrá que verlo, pero, desde luego, no tengo por qué perder las dos regiones. En la mesa diplomática se mezclan o aparecen también las cuestiones militares. ¿Por qué? Uno llega a la mesa de negociación más fuerte cuanto más ventajas ha tenido sobre el terreno. No es lo mismo negociar con la línea de frente en un lugar que con la línea de frente en otro. Evidentemente, ahí las dos partes juegan con eso. Es decir, si las cosas se van torciendo para Putin o pueden torcerse para Putin, Zelensky aprovechará para negociar en ese momento. Y, por el contrario, si Zelensky y Ucrania comienzan a flaquear, por así decirlo, y el avance ruso es más importante y llega a un punto máximo, será Putin que tenga la necesidad de llegar a ese acuerdo antes. Esto es un poco de sentido común, pero también de sentido diplomático. Con lo cual, estamos en una situación de extraño parón, estamos en una situación en la que la diplomacia, como siempre, corre paralela a la cuestión estratégica o a la cuestión militar. ¿Qué va a pasar en las próximas semanas? Y voy acabando ya porque no me saco todavía la tarjeta amarilla, pero me debe faltar poco. Yo creo que podemos descartar algo que al principio se barajaba como posibilidad y es que Putin tome Ucrania entera. En términos territoriales, yo creo que ahora mismo es imposible porque no tiene la capacidad y ha demostrado que no tiene la capacidad. Esto, para el futuro, va a tener su importancia, pero estamos ante un pinchazo enorme del ejército ruso en términos de balance de fuerzas en los próximos cinco o diez años, va a tener su importancia. Pero en cualquier caso, en ese sentido, creo que podemos descartar esta posibilidad. Creo también que Putin tiene bastante agarrado y no va a soltar fácil el corredor que va desde Odessa, Transnistria hasta Lugans, es decir, toda la parte que da el mar, que es donde más avances ha conseguido y donde me cuesta mucho pensar, que todo es posible, pero me cuesta mucho pensar que Putin en un momento determinado consiga tomar Odessa en la suerte, pero bueno, estoy a ver más opinativo, es más discutible, y luego está la cuestión también de que dependiendo de dónde queden las líneas del frente, es decir, si quedan más al este o más al oeste, ¿cómo queda Ucrania? ¿Hasta qué punto va a poder mantener su integridad territorial? ¿Hasta qué punto va a seguir existiendo como entidad política, por así decirlo? De esa cuestión dependerá también qué pase, y aquí ya lo dejo para que se hagan mis compañeros, qué pasa con el futuro de la Ucrania que quede o que salga de esta guerra, si va a ser una Ucrania más cercana a la Unión Europea, si puede incluso pedir el ingreso a la Unión Europea y se le puede conceder de manera excepcional, de manera muy rápida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como siempre pasan estas cosas en cuestiones militares, la situación cambia bastante rápido, la tónica general yo creo que es tenemos un Putin con una enorme determinación, con una enorme capacidad, una voluntad enormemente grande de sacar sus objetivos adelante, yo creo que esto me parece indudable, curiosamente se encuentra enfrente con una voluntad igualmente fuerte que es la voluntad de los ucranianos que yo creo que poca gente esperaba y yo creo que lo que va a pasar en las próximas semanas al final van a determinar lo que pasa después y dónde van a quedar las líneas del frente. ¿Va a conseguir afianzar Rusia todo el territorio que tiene ya más o menos controlado? ¿Va a conseguir tomar más ciudades? ¿Qué va a pasar con las ciudades? ¿Qué va a pasar con Kiev? Hasta ahora los intentos de entrar en Kiev han sido tímidos, con lo cual se obliga a rendir a la ciudad mediante el cerco, mediante flanquear, mediante bloquear la capacidad de abastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, bueno, yo lo dejo porque me enrollo y sigo hablando de estas cosas. Gracias, Oscar. Bueno, pues vamos con el siguiente interviniente, Ignacio Cossido, profesor del grado de FPE y además director del Centro para el Bien Común Global, que es el nuevo centro que se integra en la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, como de alguna manera el paraguas para toda la investigación de la facultad. Una pregunta muy sencilla, Ignacio, y es si esta invasión puede suponer el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Muchas gracias, Ana, y enhorabuena a los directores de grado por esta iniciativa de organizar este seminario sobre la guerra en Ucrania y si es el inicio de un conflicto global. y también felicitaros a los alumnos que hayáis venido porque estar una tarde de miércoles a las seis hablando de la guerra en Ucrania significa un grado no solamente de interés sino de compromiso y de compromiso moral con lo que está pasando que creo que es digno de reconocer y que una vez más nos hace sentirnos orgullosos de formar parte de esta universidad. La pregunta no es sencilla pero si tuviera que responderla en breve, Ana, diría que no estamos en una guerra mundial pero estamos en un conflicto global. Un conflicto entre dos visiones distintas del mundo de la realidad una visión jovesiana de estado de naturaleza de la legitimidad de utilizar la fuerza para conseguir objetivos y una visión kantiana basada en un orden internacional en normas con determinados principios de comportamiento en el que la guerra sería algo absolutamente inaceptable en las relaciones entre estados. Es un conflicto entre una serie de potencias revisionistas fundamentalmente Rusia y China que quieren modificar el orden mundial liberal y una serie de potencias entre las que estamos nosotros que consideramos que queremos salvar este orden basado en nuestros principios y nuestros valores y en definitiva es un conflicto también entre totalitarismo y libertad entre regímenes claramente autoritarios y regímenes democráticos yo creo que ese es el contexto en el que hay que situar este conflicto no al final el enemigo de Putin no es solo Ucrania el enemigo de Putin es la OTAN y si invadida Ucrania es porque consideraba que había un riesgo cierto de que Ucrania pudiera integrarse dentro de la OTAN y eso lo considera como una amenaza directa a su régimen es un conflicto de una naturaleza distinta a lo que hemos vivido en nuestra historia no es un conflicto al uso de la segunda guerra mundial un conflicto total entre potencias no es un conflicto tampoco como el que vivimos durante la guerra fría es un conflicto que tiene tiene un componente de guerra convencional es lo que estamos viendo en Ucrania además pues con asedios salvajes como muy bien ha descrito Oscar Elia a las ciudades ucranianas con carros de combate con misiles con bombardeos con refugiados con víctimas civiles es una guerra una guerra convencional pero también hay una guerra económica hemos visto claramente con el volumen de sanciones masivas que los países occidentales hemos impuesto a Rusia también es una guerra cibernética esto para luego Robert por tanto ahí no tengo nada que decir también es una guerra de la información es una guerra por tanto híbrida que contiene tanto elementos convencionales como otro tipo de elementos que son que son nuevos y por último que es lo que a mí me preocupa más de este conflicto global pues que hay una quiebra del principio de la disuasión nosotros como OTAN no solamente tenemos un gran arsenal nuclear Estados Unidos y algunos otros aliados sino que tenemos mayor fuerza que Rusia y sin embargo no hemos sido capaces de disuadir a Rusia no hemos sido capaces de disuadir a Putin a pesar de nuestra fuerza de invadir Ucrania y sin embargo nosotros mismos nos hemos autodisuadido de intervenir en Ucrania a pesar de la enorme catástrofe humanitaria que hay ahora mismo en este país nosotros mismos nos hemos autolimitado nos hemos autodisuadido a pesar de ser más fuertes para intervenir en Ucrania y esto produce un gran desequilibrio estratégico y mi percepción es que o somos capaces de superar este desequilibrio que se ha generado en términos de disuasión o tenemos muchas posibilidades como occidentales de perder este próximo conflicto mundial si me permitís la expresión esta guerra templada en la que nos estamos adentrando tenía una segunda pregunta porque te queda un momentito es en tu experiencia y desde tu perspectiva que podemos hacer para conseguir una derrota de Putin a corto y largo plazo no neutralizarlo de momento sino a largo plazo que se puede hacer para evitar que esto vuelva a surgir como indicaba Óscar cuando le surjan las ganas de ir a por otro país diferente pues de manera absolutamente telegráfica pero yo creo que tenemos la obligación moral y la necesidad estratégica de apoyar en mayor medida de lo que lo hemos hecho a la resistencia ucraniana las hemos dotado de algunos sistemas algunos muy eficaces pero creo que de forma insuficiente y creo que para equilibrar la situación sobre el terreno y forzar una negociación que realmente sea equilibrada deberíamos apoyar en mucha mayor intensidad creo además que tenemos que desarrollar un principio de intervención humanitaria y que la OTAN está obligada a ayudar a que esta catástrofe que se está produciendo en Ucrania esta pérdida tan intensa de vidas humanas de inocentes se ponga fin y para eso creo que tenemos todo el derecho toda la toda la legitimidad pero también la obligación de hacer algún tipo de intervención humanitaria creo que tenemos que dar un gesto claro a Ucrania en relación con su candidatura a la Unión Europea creo que se lo han ganado creo que se lo han ganado a sangre y por tanto creo que es nuevamente nuestra obligación moral y nuestra necesidad estratégica dar una respuesta positiva a Ucrania de ingreso en Unión Europea tenemos sí o sí que aumentar nuestras capacidades de defensa hemos vivido en una burbuja en la que pensábamos que la guerra era algo imposible y la guerra está ahí y la guerra es real y tenemos que estar preparados en capacidades y mentalmente para luchar esta guerra y por último tenemos un reto fundamental para el que yo no tengo una clara respuesta es como somos capaces de derrotar al totalitarismo sin al mismo tiempo castigar al pueblo ruso y el pueblo chino que en gran medida son víctimas de esos mismos regímenes totalitarios y si me quedan 30 segundos si me gustaría en 30 segundos lo prometo pero leeros un yo diría casi que una receta del fundador o de quien da nombre a nuestra universidad de Francisco de Vitoria que decía el fin de la guerra es la paz y la seguridad si con el temor de la guerra no se tuviese a raya el enemigo no podría haber esta seguridad por tanto creo que nuestro patrón de alguna forma de la universidad nos da una línea clara de cual debe ser nuestra actuación en el futuro de esta guerra muchas gracias gracias Ignacio pasamos a otro perfil diferente con mi compañera Sonia Hernández Pradas profesora de Derecho Internacional Público titular de la disciplina aquí en la casa como sabéis ante cualquier conflicto ante cualquier situación o crisis hay tres mecanismos de respuesta políticos económicos y los propiamente jurídicos jurisdiccionales en este sentido Sonia nos va a aportar esta visión empezando en primer lugar con las normas más importantes que se están violando en el conflicto que está sucediendo ahora mismo en Ucrania por parte de la invasión rusa Sonia gracias Ana bueno menos mal que en la pregunta se dice las más importantes porque realmente se están violando muchísimas normas si yo hubiera querido en clase inventar un caso práctico en el que casi me saliera toda la asignatura habría inventado probablemente este pero desgraciadamente es un caso real y es impresionante la cantidad de normas del derecho internacional que se están vulnerando cada día por eso por centrarnos en dos aspectos más importantes por el tiempo que tenemos vamos a apuntar a los dos bloques que quizá más claramente se están vulnerando el primero sería el relativo a las normas del derecho internacional que prohíben el recurso a la fuerza y el segundo sería las normas del derecho internacional que rigen cuando ya se está utilizando la fuerza armada es decir el derecho aplicable en los conflictos armados respecto al primer bloque hay un antes y un después de la segunda guerra mundial el derecho internacional contemporáneo arranca precisamente después de la segunda guerra mundial como respuesta a una crisis a un fracaso total del derecho internacional clásico y el fracaso viene dado principalmente por la guerra por la la posibilidad de resolver las controversias internacionales recurriendo al uso de la fuerza por eso cuando termina la segunda guerra mundial se abre una nueva etapa que comienza con la creación de la organización de las Naciones Unidas y sus fundadores entre los cuales estaba la entonces Unión Soviética acordaron prohibir de manera absoluta el recurso a la fuerza en las relaciones internacionales de hecho el preámbulo de la carta de Naciones Unidas que si alguno no lo ha leído le invito a que lo lea porque es muy bonito ya habla se comprometen los fundadores a evitar que vuelva a haber otra vez un conflicto mundial que por dos veces ha infringido a la humanidad sufrimientos indecibles y así arranca el texto de la carta de Naciones Unidas y en el artículo 2 se prohíbe el recurso a la fuerza en las relaciones internacionales se dice que los miembros de Naciones Unidas se comprometen a no utilizar a no recurrir al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la soberanía o la independencia de cualquier Estado esto es precisamente lo que se está haciendo en Ucrania y este artículo esta norma ha sido considerada y aceptada universalmente como una norma imperativa de Jusco Hens internacional aceptada por todas las naciones del mundo ¿por qué? porque es que es precisamente lo que llevó a los conflictos mundiales entonces esta es la piedra angular del derecho internacional contemporáneo si se ataca esta piedra angular si realmente después de la guerra en Ucrania Rusia sale beneficiada de alguna manera me da igual que fuera neutralizando Ucrania o que se aceptara la anexión de Crimea o las regiones separatistas daría igual cualquier avance cualquier beneficio que obtenga Rusia sería el precedente más espantoso para un derecho internacional que precisamente se ha basado en la prohibición del uso de la fuerza este artículo de la carta de Naciones Unidas establece es una prohibición global pero también dice o de cualquier otra manera incompatible con la carta de Naciones Unidas entonces podemos preguntarnos es que hay alguna forma compatible puede ser que Rusia realmente está usando la fuerza de manera compatible con la carta de Naciones Unidas pues efectivamente hay dos excepciones y son compatibles con la carta de Naciones Unidas porque están contempladas en la propia carta de Naciones Unidas la primera es la acción coercitiva del Consejo de Seguridad cuando hay una situación que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales no estamos ante eso por tanto la descarto para no alargarme la segunda sería el derecho a la legítima defensa que está recogido en el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas precisamente este es el artículo que ha invocado la Federación de Rusia el derecho a la legítima defensa en una carta dirigida unos minutos antes de iniciar la ofensiva contra Ucrania al propio Consejo de Seguridad diciendo que iba a ejercer iniciaba una operación militar especial para ejercer su derecho a la legítima defensa el derecho a la legítima defensa que es verdad que tienen todos los estados se puede ejercer cuando hay un ataque armado es en respuesta a un ataque armado no hubo ningún ataque armado y debe ser proporcional donde está la proporción si no había ataque armado una vez que invadimos un país entero como podemos hablar de proporcionalidad en una legítima defensa por tanto el derecho invocado por la Federación de Rusia no tiene cabida aquí en todo caso el de Ucrania que se está defendiendo como puede por tanto estamos ante una vulneración gravísima del derecho internacional que es como decimos la utilización del uso de la fuerza para obtener beneficios y los acuerdos que salgan de aquí también violarían normas internacionales como que por ejemplo un acuerdo internacional sería nulo si se obtiene a través de la amenaza o del uso de la fuerza esto es lo que como se puede negociar teniendo el territorio invadido lo que está haciendo Putin lo que llama Putin una operación militar especial en el ejercicio de su derecho a la legítima defensa se llama guerra de agresión se llama así entonces hay que llamar las cosas por su nombre porque en derecho la terminología tiene mucha importancia ese sería el primer bloque el segundo bloque nos referimos a las normas que rigen en tiempo de conflicto armado conflicto armado que da igual que sea justo o injusto este es un conflicto injusto pero aunque sea injusto hay obligación de aplicar las normas que rigen en tiempo de conflicto armado que es lo que se llama el derecho internacional humanitario que estos días pues sí que se nombran mucho los medios de comunicación el derecho internacional humanitario integrado por los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977 tiene por objeto regular la conducción de las hostilidades porque no todo es válido y sobre todo proteger a las víctimas de la guerra aquí por ejemplo un principio esencial principios que aparecen recogidos en estos convenios y que la Federación de Rusia también ha ratificado un principio esencial es el principio de distinción es decir distinguir en todo momento entre bienes de carácter civil y objetivos militares y entre combatientes y personas civiles de manera que los ataques solo se dirijan contra objetivos militares y contra combatientes esto no está ocurriendo ya se está dirigiendo ataques contra ciudades se está dirigiendo ataques contra personas civiles contra escuelas contra hospitales incluso contra lugares que contienen fuerzas peligrosas y que no olvidemos que pueden también desencadenar situaciones muy peligrosas como son las dos centrales nucleares que también han sido objeto de ataques en sus inmediaciones por tanto estas serían también normas que se están violando y la prueba evidentemente que todos estos crímenes tendrán que ser investigados posteriormente aunque ya hay indicios de que se están cometiendo estos serían los dos bloques de normas que claramente se están vulnerando una vez establecidas las violaciones y las transgresiones del derecho internacional tendríamos por tanto que recurrir a los órganos jurisdiccionales que hacemos que papel desempeñan aquí la corte penal internacional y el tribunal internacional de justicia sí bueno aquí hay que distinguir porque es cierto que a veces se confunden porque ambos tribunales como tienen su sede en la Haya se habla a veces indistintamente del tribunal de la Haya y aquí hay dos tribunales la corte internacional de justicia que tiene su sede en la Haya en el palacio de la paz es el órgano jurisdiccional de las naciones unidas y solamente juzga estados es la principal diferencia con el otro que luego ahora nombraremos la corte internacional de justicia puede ejercer su jurisdicción sobre los estados que han admitido la jurisdicción de este tribunal entonces el día 7 de marzo Ucrania presentó ante la corte internacional de justicia pues una solicitud de medidas cautelares que precisamente hoy ha admitido la corte internacional de justicia solicitando el cese inmediato de las operaciones militares rusas para evitar que se vaya se agrave más la situación de lo que ya está entonces aquí bueno en la sesión en la audiencia pública que tuvo lugar ese día el 7 de marzo la delegación de Rusia no asistió envió una carta que bueno merece la pena leer también porque es que se justifica todas sus acciones pero evidentemente no tienen ningún sentido en el sentido que hemos hablado de las violaciones tan graves que se están cometiendo al derecho internacional la posición aquí de Ucrania es muy débil aunque se ha basado porque para que nos entendamos los estados a los que puede ejercer su jurisdicción la corte internacional de justicia tienen que haber aceptado la jurisdicción entonces si no es así nos tenemos que ir a algún tratado en el que hay una cláusula que directamente reconoce la jurisdicción de la corte internacional de justicia y en este caso es la convención para la persecución y la prevención del delito del genocidio que es a la que ha alegado Ucrania que se está vulnerando en este conflicto el otro tribunal la corte penal internacional la diferencia fundamental que tiene también su sede en la Haya es que solamente juzga personas personas acusadas de alguno de los crímenes sobre los cuales puede ejercer la jurisdicción la corte que son crímenes de guerra crímenes de genocidio crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión dejamos a un lado el último porque el crimen de agresión para que pueda ejercer su jurisdicción la corte penal internacional tendrían que haber tendrían que ser partes en el estatuto de esta corte los dos estados implicados y en este caso ninguno de los dos todos lo es ni Rusia ni Ucrania pero respecto a los otros tres crímenes es decir genocidio crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra aquí sí cabría la posibilidad de que la corte penal internacional ejerza su jurisdicción porque Ucrania hizo ya en el año 2013 y luego posteriormente en el 2014 reconoció la jurisdicción de la corte temporalmente una declaración que se puede hacer está prevista en su estatuto para que conozca de determinados crímenes que se perpetren en su territorio desde esa fecha y por tanto pues sí que sería posible si un estado o más solicitan a la corte penal internacional que conozca que entre a conocer de estos crímenes que como como habréis oído por los medios de comunicación lo han llevado a cabo 39 estados por tanto sería posible perfectamente que se abra la investigación y nada más muchas gracias gracias Sonia siguiente ponente Víctor Cortizo director del grado de Relaciones Internacionales vamos bien de tiempo os doy las gracias también a todos los intervinientes porque vamos muy bien muy ajustados con el retraso inevitable que se tiene siempre Víctor que interlocutores vamos a abrir un poco el espectro que interlocutores pueden tener un papel importante en la recuperación de la paz bueno en realidad yo siempre pienso que este conflicto aparece en un contexto de conflicto general previo estamos en un conflicto a veces con un aspecto más comercial a veces no tanto entre China y Estados Unidos y eso genera un entorno en el cual es un conflicto una guerra más silencioso pero que de alguna manera viene siendo latente en todo este conflicto por eso de alguna manera la invasión o el ataque ruso sobre Ucrania la operación especial de Putin la guerra en nuestro lenguaje claramente no puede nunca ser calificado de un conflicto puramente regional porque las connotaciones globales son obvias y son incluso previas ya de alguna manera es la crónica de una guerra que si bien no estaba anunciado que se produjera sí que había una amenaza ya hace muchos años y eso evidentemente había un clima de conflicto que de alguna manera pues no terminaba de aclarar lo que pasa es que de repente nos hemos visto todos un poco implicados y no podemos decir por lo tanto que es una guerra que solo pertenezca a Europa y por eso de alguna manera muy acertadamente la OTAN aunque quizá podamos discutir si ha estado más o menos intensa sí que ha liderado esa oposición de una manera muy clara y muy evidente por lo tanto de alguna manera si empezamos a ver la prensa empezamos a ir OTAN OTAN que era algo que en realidad no teníamos antes tan evidente como si de alguna manera nos vinieran a decir que tenía sentido que existiera y de repente incrementamos los presupuestos de defensa de muchas naciones España estaba a la cola y de repente nuestro presidente del gobierno anuncia que vamos a subir y sus socios de gobierno se tienen que callar la boca para que no les metan en este lío porque al final están en el gobierno y les toca gestionar esto también el problema viene en las medidas en las cuales este conflicto puede tener consecuencias un poco para todo el mundo y quizá el papel más marcado pueda ser el papel de China que es importante conocer desde el punto de vista de cómo funciona China que no funciona necesariamente con las premisas que tenemos nosotros aquí para comprender su actuación y su presencia en primer lugar China China sí es consciente de que está en un conflicto con Estados Unidos un conflicto velado pero intenso que tiene sus secuencias que tiene sus momentos y que de alguna manera no va a desaparecer con este tema pero luego también tenemos que intentar comprender cuál es la dinámica de la diplomacia china que no funciona con las premisas occidentales por lo tanto en ese sentido hacia la parte china China no está contenta con esta guerra desde ningún punto de vista eso es una obviedad y si se mantiene de perfil es porque le resulta muy complicado hacer cualquier actuación que se pueda considerar que por apoyar la paz me estoy yo al final poniéndole lado de Estados Unidos y de Europa en este sentido con una dualidad importante para China apoyar a Europa no es un problema China quiere tener una buena relación con Europa hay una cumbre ahora mismo dentro de muy pocas semanas con Europa y busca constantemente ese tema pero China tiene un conflicto muy importante con Estados Unidos y no va a hacer ningún gesto que pueda considerar que significa un aval o de alguna manera una justificación de que Estados Unidos ha podido salir de comillas vencedora de este conflicto de hecho si uno lee la presa china en este momento insisten constantemente en la idea de que el gran vencedor de esta guerra va a ser básicamente Estados Unidos ellos consideran y todos sus discursos van en ese sentido el caso es que una diplomacia como la China que no suele caracterizarse por una toma de postura muy definida y que va claramente buscando siempre esos intereses este conflicto le genera una situación incómoda porque aunque el cuerpo le expiría desde un punto de vista apoyar de manera inequívoca Rusia también es cierto que para los intereses globales de China para lo de fronte de China esta guerra no resulta en absoluto adecuada ni conveniente eso en lo que tiene que ver con el tema de China pero de repente empezamos a encontrarnos con otra serie de interlocutores yo cuando veía un poco el esfuerzo del Vaticano que envía cardenales pues recordaba el papel de Juan 23 en la famosa crisis de los misiles y como de alguna manera pues hay una llamada también de la Iglesia a posicionarse en este conflicto con una llamada a la paz del Papa Francisco que incluso no recuerda pues Fátima Rusia y cosas que de alguna manera pues parecían un poco olvidadas ya el papel de Venezuela que de repente pues ha pasado a ser de malo a menos malo punto com una segunda categoría de menos malos porque necesitamos y Venezuela se ha encontrado pues una tal y ya nos dirán que estaban negociando con ellos antes bueno se está negociando con Venezuela hace mucho tiempo pero ha visto una nueva oportunidad porque de alguna manera resulta complicado mantener muchos frentes para Estados Unidos en este momento y por último el papel de la Unión Europea que yo creo que ha ido pasando de una timidez y una tibieza inicial a ir poco a poco recuperando oposición porque en realidad el papel que debe ocupar la Unión Europea no solamente en la defensa de los valores de la Unión Europea sino en el papel que Ucrania tiene que tener en relación a la misma en el futuro y cómo va a ser el orden europeo a partir de este momento pues es también determinante porque lo que sí tengo claro es que aunque la guerra acabada mañana ya no sería lo mismo a partir de ahora ¿no? Alguien ha roto una ha pasado una línea roja provocando un conflicto de unas dimensiones tan brutales de acuerdo con Oscar que es sostenido en el tiempo la guerra relámpago yo no creo que estuviera nunca en el escenario de Putin pero si una guerra en la cual Europa ya no va a ser la misma ¿no? vamos a ver vamos a ver que tenemos un importante movimiento de refugiados que tenemos que gestionar un país que tendríamos que reconstruir o un proceso complicado de incorporar a la Unión Europea pero que probablemente requiera un nuevo gesto que obligue a un avión un poco más express para que Europa de alguna manera reitere o insista en el europeísmo y en este sentido la guerra también tiene un elemento de oportunidad ¿no? por eso la guerra nos tiene que ayudar a identificar nuestro sentido europeo el papel y el rol que Europa tiene en el mundo y de alguna manera también los valores que están vinculados aquí por hacer un resumen y no que no me saquean a ninguna cinta de estas que tiene yo creo que la gran incógnita va a seguir siendo China sabiendo que China no quiere la guerra China no tiene interés China tiene unos objetivos comerciales de crecimiento que se tienen que concretar en el año 2049 con el centenario de la República Popular China y están trabajando en este escenario ya la pandemia les ha supuesto una cierta sacudencia mudida a su proyecto y no tienen interés en una guerra en la reunión reciente entre Estados Unidos y China en Roma la embajada de Italia de China en Italia se acaban enseguida comunicados insistiendo en el peso y en la búsqueda común de la paz pero evidentemente China no va a dejar a la intemperie a un aliado cercano como es Rusia a un aliado que acaba teniendo y que va a tener una cierta dependencia de la cual no nos olvidemos también se va a seguir beneficiando China puesto que la dependencia de alguna manera le va a neutralizar a un país que es un aliado estratégico en este momento que no lo ha sido en el pasado y con el que China no siempre ha estado razonablemente cómoda como la Unión Soviética o ahora Rusia por lo tanto esa es la gran incógnita yo ya por hacer una opinión personal confío que China opte por el camino de la paz que China opte por no armar al ejército al ejército ruso y que más bien el papel sea un papel en todo caso darle cierto respaldo para evitar que en ese nuevo plan marxia que va a tener que marcar la Unión Europea para recuperar que fácil es destruir ¿verdad? en dos o tres semanas habrá que será increíble la recuperación de Ucrania pero también que China pueda ser la que pueda soportar el segundo hundimiento de la economía Rusia que probablemente tampoco sea una buena noticia ¿no? pues lo importante sea recuperar cuanto antes una vez que pase la guerra pues que se pueda recuperar una cierta normalidad desde ese punto de vista entonces bueno las consecuencias son inequívocas yo creo que estamos viviendo este conflicto así creo que no estamos dando cuenta que aunque está a dos o tres mil más allá de refugiados y de ucranianos todos en la sociedad opeamos percibido que es un conflicto que nos afecta y de alguna manera aunque sea un poco radical decirlo todos nos sentimos un poquito en guerra todos nos sentimos un poquito y luego tenemos consecuencias y de repente parece que se acaba la comida y de repente bueno, bien igual de eso no todo es imputable a esto pero todos nos sentimos un poquito en guerra y quizá también en ese sentido pues hay que agradecer la estupenda ola de solidaridad y de apoyo que yo creo que el pueblo ucraniano se está encontrando donde la respuesta espontánea previa a la gubernamental y no organizada está siendo desbordante y a mí eso siempre me recuerda con cierta alegría a pesar de la tristeza a esa recuperación de los valores europeos que nos hace estar aquí que cuando es necesario en ese sentido que salgan esos valores procedentes de la cultura cristiana occidental sobre los cuales se construyó Europa con mucha facilidad salen y no hace falta que ningún gobierno diga a nadie para que uno se vaya a montar comidas coja autobús recoja cosas y tal y eso también nos demuestra porque somos un gran continente y que estamos yéndonos de grandes valores ¿no? ha dado falta para responder a la guerra y ha dado falta para construir la paz gracias Víctor pues después de esta aproximación que ha hecho Víctor que ha introducido el concepto de ese orden mundial en cierto sentido descolocado con esta invasión de Ucrania la intervención de la OTAN de la Unión Europea de manera mucho más fuerte que por ejemplo Estados Unidos ha habido un cambio total uno piensa que siempre quien va a venir a defender es Estados Unidos y quien se está mostrando con más contundencia es la Unión Europea ahora mismo ¿puede ser este conflicto un cambio de paradigma en el orden mundial? Borja, profesor del grado de FPE y siguiente intervinente Muchísimas gracias Mi intervención va muy en línea con las intervenciones de Víctor y de Ignacio pero si me permitís con algún que otro matiz durante esta crisis se han hecho muchas lecturas se han hecho lecturas desde un planteamiento histórico algunos analistas han defendido que Rusia lo que intenta es volver a un orden imperial o recuperar el orden soviético que no deja de ser otra reiteración de ese orden imperial se han hecho lecturas desde un punto de vista geográfico de todos es conocido el interés que tiene Rusia por mantener el puerto de Sebastopol en Crimea y los miedos que podría tener el propio Kremlin por la debilidad histórica demostrada por el factor geográfico en cuanto a la apertura de Rusia a la planicie del norte de Europa podemos pensar se han hecho también planteamientos en base estratégico como los que ha hecho el profesor Miersheimer y por los que ha sido completamente vilipendiado por sus tesis sobre que la real causa de esto ha sido la expansión de la OTAN hacia el este o incluso se pueden hacer lecturas como hemos estado leyendo en muchos periódicos desde un planteamiento clásico geopolítico con las lecturas de Mackinder y las teorías de Heartland y las Riemlands pero como ha dicho como ha dicho Ignacio en realidad lo que estamos es ante un envite hacia el orden mundial actual lo que estamos viendo no solamente es un envite contra nuestro orden político sino también contra el orden económico y financiero y lo que y lo que y lo que busca el Kremlin no solamente es cambiar las reglas del juego como poco es cambiar el tablero y efectivamente como dijo don Ignacio esto es el último intento por parte de un poder revisionista de intentar cambiar la situación mediante el uso de la fuerza y es que lo que estamos viendo es el cambio o a lo mejor la evolución del orden mundial que nos encontramos después de la segunda guerra mundial en el que Estados Unidos estaba dispuesto a financiar todo todo un modelo de seguridad y establecer un modelo basado en ciertas normas de comportamiento de los estados estamos viendo que quizá eso esté acabándose pero quizá no veremos la división del orden mundial en dos bloques no volvemos a volver a una guerra fría de liberales contra dictaduras lo que vamos a encontrarnos quizás es un panorama internacional algo más complejo más complicado vamos a volver a un mundo multipolar y para utilizar un un término del doctor Kissinger vamos a volver a un escenario de balance of power vamos a ver cómo surgen no solamente envites por parte de Rusia sino de otros poderes a este orden para intentar establecer un nuevo orden en el que ellos no tengan que seguir las normas establecidas por Occidente y que les permita a su vez sentirse algo más cómodos en sus en sus relaciones internacionales y es que en realidad Rusia y China si bien pueden tener algún interés en común si bien pueden tener esta esta meta común de cambiar el orden mundial no podemos olvidarnos que también son son rivales geopolíticos en muchos en muchos ambientes desde el desde el ártico a Siberia pasando al al lejano este ruso de Vladivostok los intereses geopolíticos y económicos de ambos están muy enfrentados es verdad que a lo mejor podemos ver en las próximas semanas que Rusia le compra a China unos cuantos contenedores de raciones de combate etcétera pero no creo que lleguemos a ver nunca un apoyo sustancial por parte de la República Popular de China a los esfuerzos de guerra de Rusia es más creo que uno de los poderes que más tiene que perder en esta confrontación no sería otro que China ya que es uno de los poderes que están más interesados en mantener un cierto orden por lo menos económico que les permita seguir exportando toda su producción al resto del mundo y es que la división del sistema internacional en dos bloques implicaría una disociación económica entre esos dos bloques que es algo que ni China ni Rusia pueden permitirse estamos viendo como Rusia está sufriendo las consecuencias de las de las sanciones implementadas por Occidente de forma de forma brutal estamos viendo también las consecuencias económicas que eso tiene para nosotros y es que en realidad lo que lo que tenemos es un orden mundial que ha conseguido ser plenamente globalizado en lo económico si quizá no tanto en lo político y es que la interdependencia de todos los miembros del sistema internacional me hace pensar que esa división en dos bloques como tuvimos en la guerra fría no se puede dar no se puede dar porque los intereses de unos y de otros están demasiado encontrados pero eso no significa que la economía global no vaya a sufrir grandes transformaciones en los próximos años es más creo que los años de la globalización voraz que hemos estado experimentando desde la caída de la Unión Soviética han llegado a su fin no digo con esto que vayamos hacia un mundo de poderes de poderes político-económicos autárquicos no pero sí que veo una regionalización de la economía es decir hoy vivimos en un mundo en el que cualquiera de los productos que utilizamos nuestros teléfonos los ordenadores los coches son productos que necesitan componentes que se fabrican en 27 países ese sistema es altamente altamente complejo y se ha demostrado con las diferentes crisis que llevamos viendo en los últimos años que es además muy frágil y es y es que esta crisis esta crisis militar esta invasión por parte de Rusia a Ucrania lo que lo que está demostrando es justamente esa fragilidad del sistema económico que tenemos ha hecho estallar un modelo que ya estaba tocado y es que estaba tocado por la pandemia hemos visto todos las crisis de suministros de las cadenas la crisis en las cadenas de suministros que hemos estado experimentando todos en los últimos años si queríais por ejemplo comprar cualquier producto de Apple en Navidad te decían que era absolutamente imposible y que la lista de espera pues era de por lo menos unos cuantos meses hemos visto una crisis en el suministro de los semiconductores estamos viendo una crisis en términos de tierras raras hemos visto la crisis energética de este verano de China que también les obligó a parar las fábricas en diferentes provincias estamos viendo la crisis energética que estamos viviendo en este país y en el resto de Occidente producida por la crisis militar y esto va a llevar a una crisis todavía peor en términos de la producción de fertilizantes y por tanto de la producción de comida que va a llevar a los precios del 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 trigo por ejemplo a niveles similares a los del año 2010 y 2011 hay regiones del mundo que no se pueden permitir que los precios del trigo estén tan altos la última vez que el precio del trigo llegó a estos niveles era 2011 en 2011 estallaron estalló todo Oriente Medio una serie de revueltas populares que hicieron tambalearse a los gobiernos de toda la región entonces lo que estamos viendo es unos años unos años por delante de nosotros que van a ser altamente complicados vamos a ver un retroceso de la globalización vamos a ver un mundo más regionalizado y este vamos vamos hacia una vez más ese modelo del doctor Kissinger de la balance of power entre diferentes poderes que quizá resulte en el alineamiento de algunos poderes contra otros en momentos determinados pero nunca en una división entera de dos bloques como los que teníamos antes porque esa división implicaría realmente el desmantelamiento del sistema económico y financiero global en el que todos los poderes incluido Rusia y China son altamente dependientes pero lo que sí que estamos viendo es un replanteamiento de la política internacional vamos a pasar de un orden mundial liberal si queréis a un nacimiento de un orden en el que primarán los aspectos más básicos de la real política y eso ocurrirá en un escenario marcado por una inestabilidad política rampante por una inflación fuera de control y una crisis económica galopante que no va a ser más que como decirlo que empeorada por la situación de producción de comida a nivel global entonces básicamente para ir terminando yo creo que nos esperan unos años duros nos esperan unos años de realineamiento si queréis en cuanto a Europa pues bien estamos ante un reto pero también ante una oportunidad estamos ante el nacimiento de la Europa geopolítica tenemos ante nosotros la capacidad de empezar a demostrar esa autonomía estratégica que tanto quiere el presidente Macron y estamos ante la posibilidad de la renovación de la alianza atlántica como contrapeso a los diferentes bloques de poder que se puedan que puedan ir ir ascendiendo nosotros en este momento lo estamos pasando mal en Occidente estamos viendo una subida de precios que nos está afectando a todos y vamos a sufrir las consecuencias de esta guerra durante muchos años los peores que lo estarán pasando seguramente sean obviamente los pobres ucranianos pero Rusia Rusia no le está yendo nada bien y si me apuráis si China no juega bien sus cartas puede ser la que más tenga que perder en todo este asunto si no sabe llevar con mucha cautela el juego de equilibrios que necesita llevar en estos próximos meses y muchas gracias perdona que te he cambiado el grado antes eres profesor de relaciones internacionales no de FP perdona bueno pues la siguiente interviniente tenemos el privilegio dada la situación que va a intervenir directamente desde Bruselas por lo tanto pido a los compañeros que están en la cabina a ver si podemos conectar con Carmen y Solina Egea que se encuentra en Bruselas trabaja directamente con el Parlamento Europeo políticas regionales se lo sabe como nadie profesora de relaciones internacionales y de FP también Carmen cuando quieras bueno muchas gracias y siento estar aquí y no estar ahí porque porque es un placer estar con estos compañeros y poder estar en la universidad hablando aunque ya dentro de poco estar otra vez de clases o sea que que podré explicar creo que el problema que nos está pasando entre otras cosas es que el temario se nos está quedando obsoleto entonces muchas de las cosas que íbamos a explicar pues tendremos que reprofundizarlas o hacerlas de otra manera ¿no? entre otras cosas ¿me escucháis? sí te podemos plantear unas preguntas en términos generales ya que estás allí en Bruselas creo que además se ha convocado una reunión de emergencia también allí en Bruselas de la OTAN se van a reunir con el Consejo Europeo de las pocas veces que se van a reunir para de alguna manera plantear una estrategia conjunta si cómo se está viviendo esta situación en la Unión Europea a nivel institucional bueno aquí pasa una cosa que a lo mejor en España nos resulta extraña ¿no? tenemos conocemos ucranianos en España pero aquí en las instituciones son ucranianos hay mucha población húngara búlgara rumana polaca que es padre ucraniano o que en un momento determinado un abuelo era ucraniano al final eran son países que se construyeron con fronteras que han ido cambiando y entonces hay muchas personas que directamente sus familias están afectadas ¿no? y luego obviamente los países más afectados de la región pues Polonia Rumanía Bulgaria Hungría y luego aunque no es miembro de la Unión Europea pero también un país muy cercano que es Moldavia que en este momento tiene ya casi 400.000 habitantes ¿no? de refugiados entonces la situación se está viviendo de una manera dramática porque porque hay ciudades que se están viendo con cientos de miles de refugiados en números reales o sea cientos de miles es de verdad cientos de miles y que los tienen que atender entonces no hay capacidad para hacerlo no había previsión no se sabía y entonces bueno pues está siendo un problema dramático a nivel de las personas ¿no? y luego eso se refleja obviamente en las personas que están en Bruselas y luego en la respuesta institucional está siendo yo creo que que como decía Oscar al principio Oscar Elía nadie esperaba muchas cosas Putin había cosas que no esperaba entre otras la reacción de los ucranianos pero tampoco nadie esperaba la reacción de la Unión Europea como está siendo ni de los Estados miembros ¿me oyes Carmen? Sí esa reacción de los Estados miembros de manera institucional que es lo que llama la atención porque incluso estamos alineados con Reino Unido que parecía que después del Brexit iba a haber una desunión total y vamos conjuntamente con ellos esta nueva situación de la unión junto al Brexit junto a la pandemia ¿puede ser una llamada de atención para configurar una nueva Unión Europea? ¿intentar un modelo más corte federal como se ha venido reclamando durante mucho tiempo? Yo creo que sí yo creo que lo que se ha descubierto con esta crisis que ya en algunos elementos ya provenía de las crisis anteriores del 2007 y del 2000 de la crisis del COVID es la capacidad de solidaridad de la Unión Europea de muchos países que siempre los hemos tenido por frugales o por pocos solidarios o que siempre andaban arrastrando los pies en determinados momentos como en el caso de Finlandia los países nórdicos en el caso de Alemania y que han hecho un esfuerzo y han considerado que había que poner la carne en el asador estamos todos muy sorprendidos con la oposición de Alemania siendo capaz de renunciar a la recepción de gas del Nord Stream 1 y luego la capacidad militar que ha decidido entonces hay una parte de solidaridad que podíamos pensar la Unión era un proyecto de solidaridad pero solía serlo internamente y solía tener al final detrás una función también de desarrollo de mercados con las políticas regionales entre otras y ahora hemos descubierto una solidaridad mucho más fuerte unas instituciones que están absolutamente volcadas en este momento están convocando ahora mismo hace una hora han convocado para hacer un cambio todas las propuestas legislativas se van a cambiar para poder hacer frente a la llegada de refugiados y ver cómo apoyarlos económicamente y que puedan entrar desde estudiantes ucranianos que se puedan incluir en las universidades españolas o de cualquier otro estado de la Unión Europea hasta muchas otras medidas hay esa idea de solidaridad hay una idea de cambio institucional vamos a ir yo creo hacia un proceso menos intergubernamental los estados siguen siendo importantes pero la capacidad de reacción está siendo en Bruselas es la que está articulando esa fortaleza y esa respuesta rápida porque es lo que está más cercano y luego en cuestión de políticas bueno pues se han hablado ya anteriormente una defensa o sea la idea de tener una defensa se van a dedicar 450 millones de euros a el programa para armar a Ucrania se está creando un programa humanitario con un billón y medio de euros son políticas que no existían y que se están dando y luego yo creo que la más importante para los ciudadanos europeos en el día a día es la política energética ha cambiado la política energética con la concepción de que dentro de esa política energética no solamente se puede promocionar una política medioambiental hacia nuevas energías sostenibles sino también una idea de volver al nuclear y volver a energías que nos pueden hacer ser independientes energéticamente a medio plazo y no tener que depender de Rusia de Rusia o de otro estado porque tenemos otras cuestiones también no solamente Rusia entonces yo creo que efectivamente hay un proceso esas crisis sucesivas nos están llevando a un proceso mayor de integración que no es nuevo ya lo decía Jean Monnet o sea que los padres fundadores ya hablaron de que las crisis eran las que provocaban los distintos procesos de integración pero claramente aquí lo estamos viendo respecto al paquete de medidas sancionadoras que salió se publicó ayer recientemente de la Unión Europea creo que sitúan ahora mismo a Rusia como el país más sancionado del mundo le ha quitado el puesto a Irán creo que lleva ya seis mil y pico sanciones un número bastante interesante para tener en cuenta las sanciones impuestas en este cuarto paquete ayer por la Unión Europea desde allí cómo se perciben como un golpe final o eventualmente uno de muchos seguirán ampliando aquí ya esta mañana el presidente el Costa de portugués hablaba de nuevas medidas económicas y estaba hablando de nuevas medidas económicas de ayuda a Ucrania estábamos hablando de nuevas sanciones públicamente en el Parlamento Europeo esta mañana hace unas tres horas o sea que yo creo que que es o sea la conciencia de que de que es que el riesgo es grande o sea estamos con poblaciones en Polonia que a 50 kilómetros de Ucrania que están viendo aparte de llegar de refugiados que están bombardeando a 100 kilómetros de Polonia entonces no es una broma no es una no es un juego de artificio es una es una guerra a las puertas de verdad o sea esta es la guerra está en Valladolid entonces al final no la Unión Europea vamos las sanciones están hablando de nuevos paquetes de sanciones están hablando de nuevas ayudas y se está hablando de los cambios absolutamente en todas las legislaciones que hay aprobadas y que se está en proceso de aprobación la semana que viene se aprueba que ya se aprobó está en comisión ayer en desarrollo regional un paquete de ayuda de 10 billones de euros para acogir a refugiados para ayudar a los países limítrofes o sea que esto es se es consciente y eso también hay que considerarlo que esto es un efecto a medio plazo y eso también va a afectarnos a nosotros que eso también tenemos que verlo nos va a afectar estamos ayudando cuando estamos en mitad de intentar gestionar un proceso de recuperación económico tras una crisis como el COVID y esto tiene un impacto muy importante pero no se está parando la unión yo creo que ha cogido fuerza y los estados miembros han cogido fuerza de las instituciones y no no creo que les paren tan fácilmente de hecho creo que una de las medidas que corresponden a estas sanciones es la prohibición de exportar productos derivados del acero por parte de los estados miembros y en contrapartida se ha establecido un plan de impacto porque se estima que pueden suponer una pérdida de 3.300 millones de euros no exportar a Rusia quiero decir con esto que no solamente se están planteando sanciones sino también las contramedidas necesarias para que la Unión Europea no sufra de manera específica este conflicto otra cuestión que has mencionado que me gustaría saber tu opinión es sobre Polonia porque Polonia hasta hace muy poco era el malo y como decía Víctor un poco se han reconfigurado quiénes son los malos los malos 2.0 y ahora Polonia no es tan mala y yo ya he perdido la cuenta de cuántos procedimientos hay contra Polonia y Hungría por incumplimiento del Estado de Derecho del derecho de la Unión en concreto ¿cómo se percibe desde allí la postura polaca? aquí hay un problema político importante y es hasta qué punto yo creo que ahí se plantean en todos los grupos políticos se plantea y se lo están planteando todas las capitales como hace de hecho la semana pasada se votó una resolución en contra del Estado de Derecho en Polonia por todo el problema además se constituyó la comisión de seguimiento de Pegasus por las escuchas realizadas a políticos y periodistas por varios Estados de la Unión o sea por los gobiernos periodistas y políticos y miembros de tribunales entonces ahí es complicado al final por un lado tienes un Estado que no ha mejorado en cuanto al Estado de Derecho al ejercicio del Estado de Derecho que está vulnerando los derechos de sus ciudadanos y al mismo tiempo en paralelo eres consciente de que está en la frontera con Ucrania y con la guerra y entonces quiero decir no solamente estamos hablando de Polonia sino también de Hungría entonces ahí es complicado se está hablando por ejemplo el plan de recuperación de Polonia y el plan de recuperación de Hungría no se habían aprobado que son los planes los fondos europeos que en España ya se aprobaron y ya no empezó a llegar el dinero y ahí no se han aprobado entonces porque había determinadas cuestiones que no se consideraba la parte del Estado de Derecho que hasta que no que no lo solventaran no se les aprobaba el plan y no recibían el dinero y entonces efectivamente ahora pues entiendo que la Comisión está teniendo muchas presiones para aprobarlos porque si no no tienen acceso a los fondos y sobre todo además teniendo a cuenta que hace unas semanas se ve una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea prohibiendo el envío de fondos a estos dos países por motivo de su vulneración del derecho comunitario entonces realmente es una situación complicada porque ellos no han mejorado conforme con lo cual estaríamos haciendo la propia vulneración por parte de las instituciones del derecho comunitario y entonces pero al mismo tiempo eres consciente de que necesitan ayuda entonces bueno la situación no es fácil yo creo que al final se les va a ayudar porque no hay más porque hay que hacerlo porque hay situaciones más graves podríamos decir es un conflicto de derechos aquí yo creo que los de filosofía del derecho nos ayudarían bastante gracias Carmen pues gracias por tu intervención espero que no te esté lloviendo mucho por allí esto sí que no lo canten gracias Carmen pues pasamos al siguiente al siguiente ponente la siguiente intervención Robert Maxwell que es el director del grado de ciberseguridad y que nos va a hablar a introducir algo tan interesante y tan concreto y tan específico porque si no sabes de esto es muy difícil que sepas que ese concepto que introducía Ignacio sobre la guerra híbrida esta nueva guerra y los ciberataques en concreto si te parece te voy a dar el pie con una pregunta y es los tipos de ataques ciber que ha lanzado Rusia contra Ucrania y desde hace cuándo que se producen estos ataques muchas gracias Ana primero Ucrania ha sido la pista de fútbol para los rusos con el tema de ciber desde hace más que 10 años practicando con armamento armamento ciber haciendo ataques ataques que han salido mucho de las fronteras de Ucrania y esto ha sido una parte importante en el desarrollo de su mentalidad de básicamente de guerra híbrida entonces primeros ataques imaginar que tú eres estás trabajando en el centro de control de Ibedrola aquí en Madrid y tienes una pared llena de pantallas de cada centro de electricidad en España y tú tienes que ir balanceando de dónde es la electricidad perdón y entonces de repente tú estás ahí en control del tema y ves que el ratoncito empieza a mover en la pantalla y no es ni uno de los tuyos y de repente apagan no uno o dos pero todos tus centros de generación eléctrica para toda la zona de Madrid eso es lo que pasó en febrero de 2015 en Kiev he hablado con el tío que estaba ahí encargado del tema y dijo es que no solamente nosotros hemos perdido el control de gestionar pero cuando lo apagaron ya habían metido un virus y hemos tardado 5, 10, 15 días en reencender la luz entonces cuando hablamos de ciberataques no es solamente ransomware no es solamente que no puedes utilizar el internet es que te apagan las eléctricas te apagan el radar en el aeropuerto te pueden hacer todo esto y los rusos fuera de los israelíes son probablemente los mejores en el mundo mucho mejor que los chinos los chinos tienen mucho más gente pero los rusos son sumamente eficaces entonces en 2015 era el tema de eléctricas en 2017 hubo dos ataques y hay dos versiones sobre lo que pasó primero era un ataque aquí conocido como WannaCry era Teila todo el mundo dice empezó en Tailandia luego se fue a Latinoamérica subió por la red de telefónica a España luego a Inglaterra a Alemania y luego al mundo entero hay otra versión que los primeros ataques visibles era uno en siete ciudades en Rusia y luego eso rebotó a una ciudad que se llama Zitomir en Ucrania Zitomir es el centro ciba de Ucrania donde están sentados todos los de OTAN ayudando y desde luego desde 2017 porque seis semanas al día después del ataque de WannaCry y nadie sabe dicen que era WannaCry de los coreanos del norte pero eso es una versión oficial seis semanas después los rusos hicieron un ataque que se llama NotPain y NotPain era con perdón acojonante por varias razones tú tenías un despacho tú eres un multinacional con una fábrica en Odessa o en Kiev o en Levov o donde sea lo llaman Leopolis pero bueno si el bicho entró en tus sistemas podrías saltar y autopropagar es decir mover desde un red a otro dentro de tu organización una farmacéutica muy grande Merck que es americano quinto farmacéutico del mundo tenía entonces y tiene una fábrica en Odessa entró el bicho ahí y todos los los cuarenta mil ordenadores servidores no sé qué no sé cuánto de Merck perdieron todos sus datos borrados a nivel mundial en siete minutos no siete horas no siete días siete minutos entonces ese es el nivel hace cinco años de la habilidad ruso que es tela entonces que está pasando ahora hemos visto unos ataquecitos hasta ahora tipo ciba pero estamos enfrente del ejército o el gobierno si quieres con los mejores armas ciber y equipos los americanos pueden ser que son mejores o iguales pero los rusos son muy muy buenos y no lo han utilizado igual que todos los regimentos que están ahí en Mariupol y Kharkov y todos estos no hay ningún regimento ruso de primer nivel son todos de segundo nivel nos hay que preguntar a qué están esperando y por dónde vamos ahora porque a nivel de ya estamos en guerra híbrida guerra asimétrica y el armamento más barato y más eficaz es ciber y no lo están utilizando podría ser por varias razones por un lado que no quiere Putin apretar el botoncito de ciber por si acaso que se escapa fuera de Ucrania y ya será acto de guerra fuera de puede ser o también porque no saben controlarlo bien porque una vez que un ataque ciber sale a a los redes es difícil saber hacia dónde va pero el tema es que estamos esa es la primera guerra donde ciber puede todavía tener un rol crucial ha tenido ya un rol crucial los pobres ucranianos no tienen mucha fuerza área y sus sistemas de radar estaban nulificados en el primer instante no están utilizando sistemas digamos lugareños ucranianos están utilizando en comillas de otros entonces ellos saben que los rusos están ahí listos para hacer lo que les da la gana un par de cosas que yo añadiría aquí es que eso de la guerra híbrida y el rol de ciber no viene de ayer no viene de 10 años viene de 20 años sino más y Rusia el oso va pensando es que esto no es casualidad lo que están haciendo entonces mi temor será que hay un segundo acto dudo mucho que lo que quiere Putin quiere romperlo para la OTAN hasta ahora ha hecho al revés ha hecho el milagro de reunificar Europa reunificar OTAN que los alemanes empiecen a mandar armamento y todo esto es impresionante como Europa ha cambiado en 20 días pero mirarlo desde el punto de vista de esta oleada de 3 millones de refugiados esto es un arma ruso tú tú ponte un invierno cuando toda la parte este de Polonia tiene 10 millones más de lo previsto y no hay comida y no hay gas y vamos a tener problemas entonces yo pienso que van a empezar a intentar jugar el juego largo y el tema ciber puede ser todavía decesivo en el tema y cada uno de vosotros puede ayudar a los ucranianos con este tema pero no lo voy a decir en voz alta puedo seguir con mil cosas si quieres pero bueno que bien que bien a ver que han hecho los rusos últimamente para daros una idea el año pasado hubo el ataque de Solowinds hay dos facciones de lo que era antes el KGB que es el SVB que es International Intelligence basically y el GRU que es Inteligencia Militar y ambos tienen sus equipos de ciber que son seriamente buenos yo no estoy diciendo a ver yo mis alumnos me conocen porque empiezo cada clase diciendo no hay tal cosa como un buen ruso pero eso aparte son sumamente eficaces muy muy buenos en lo que hacen entonces Solowinds era muy interesante porque lo que básicamente hacen es dicen vamos a buscar un proveedor de ciber y vamos a meternos en este proveedor y una vez que estamos bien escondidos ahí que puede tardar meses en llegar a hacerlo vamos a meter un virus en el update en el nuevo programación que van a sacar Solowinds es proveedor de básicamente infraestructura de internet del web y lo que lograron era entrar básicamente en cada departamento cada ministerio del gobierno americano leyendo los correos de Donald Trump que probablemente había escrito también pero da igual pero entonces ellos ya habían infiltrado el correo es interesante ver cómo van juntando lo que es ciber con desinformación hasta ahora el tema hace unos años en Crimea y al este era muy fácil porque entraron sus soldados vestidos como hombrecitos verdes habían hecho campañas en las redes sociales y tenía la población más o menos con ellos el nivel de desinformación es universal es una de sus armas más eficaces tú piensas que Brexit era porque unos guiris tontos quisieron salir de Europa que no que no quien estaba atrás estaba basado en Leningrad o San Petersburgo como se llama hoy en día los Gilets de Francia ¿de dónde sale la pasta? entonces todas estas cosas la planificación rusa es muy a largo plazo y muy eficaz entonces es sorprendente que ahora que estaba básicamente podrías decir que hasta cierto punto ayudando a empezar a romper Europa que han hecho una actuación que en 20 días ha recreado el espíritu europeo que estaba bastante frágil vale el tema de Polonia y Hungaria no es terminado en absoluto pero desde luego mi generación la generación de vuestros abuelos por la gran mayoría de mis padres y tus abuelos todos se acuerdan perfectamente de lo que era Rusia de Stalin y sabemos como es Rusia Rusia no es el amigo Rusia ha utilizado un armamento magnífico ha sido corrupción yo veo a todos estas sanciones y bueno vale va a molestar algún rico pero tienen el KGB antes de que antes de Gorbachev antes en el tiempo no después tiempos de Yeltsin ya sacaron 20 mil millones de dólares fuera de Rusia y lo tienen en los mercados financieros donde yo trabajo hace años los oligarcos ¿cuántos tienen fuera? pues más que un trillón fuera en el sistema global de finanzas entonces te vas diciendo no puedes utilizar tu tarjeta platinum de tal ¿qué más da? y no es 300 oligarcos yo voy siguiendo rusos malos en otro trabajo y estos son de segundo y tercer generación haciendo esta operación entonces este no es de un verano de guerra este hemos tenido bueno hemos tenido Chechenia Georgia Estonia con Cyberwall ahora es Ucrania y como bien dicen unos y nosotros somos los siguientes la guerra está aquí vosotros somos nosotros en primera línea tenemos la gran suerte que no tenemos bombas al lado tenemos electricidad tenemos agua cerveza jamón serrano y todo aquello otros no pero cada uno de vosotros en serio ojito con lo que estáis haciendo con tus móviles programas que vais bajando y todo esto porque la última cosa que han encontrado que han encontrado que se llama Cyclops Blink es un botnet para hacer un ataque masivo te hace falta miles y miles de servidores preferiblemente no tuyos en todo el mundo nos encontraron hace dos tres semanas Cyclops Blink que básicamente ha cogido los rusos el hardware la máquina de firewall de una empresa que vende millones de estas maquinitas a empresas en todo el mundo quien tiene control San Petersburgo o Moscú entonces si quieren hacer un ataque puede ser tela y lo tienen preparado si lo utilizan si o no es otra cosa perdón gracias Robert yo voy a tomar el beneficio de haber moderado y hacer una pequeña reflexión respecto a ese papel que tiene que tomar la unión en la integración de Ucrania esto podría producirse de dos maneras o bien integrándose en el proceso de política de ampliación con una perspectiva a largo plazo pensemos en Turquía que lleva desde el 63 no sería para tanto pero Serbia también lleva su década o la posibilidad de introducir en los tratados con su anterior modificación la posibilidad de un procedimiento expreso abreviado porque no se recoge como tal y por tanto no se podría hacer un procedimiento abreviado porque lo queremos hacer ninguna de las dos opciones parece óptima para la situación y por mucho que quisiéramos integrar a Ucrania en la Unión que yo también tengo mis dudas porque tenemos que tomar la ampliación del 2004 y la del 2008 como un ejercicio de reflexión por las consecuencias que ha traído con Polonia y Hungría la ampliación y la adhesión debe ser un proceso sopesado medido y sobre todo la expectativa del país tiene también que cumplir la expectativa de la Unión la introducción de Ucrania ahora mismo como Estado miembro de pleno derecho yo lo veo bastante improbable por los procedimientos de la Unión y por el Estado de la Unión en sí mismo hay una paradoja que se utiliza mucho en Derecho de la Unión que es que la adhesión es poder subirse a un tren en marcha sin partirse una pierna y sin parar el tren Ucrania ahora mismo no está en esa situación la Unión Europea tiene dos formas de aproximarse a los países en su acción exterior uno es mediante las adhesiones y otra es con acuerdos preferenciales de asociación o cooperación que es lo que tiene ahora mismo con Ucrania con política de vecindad la antigua el partenariado oriental la asociación oriental ahora mismo que tiene con Ucrania con Moldavia con Georgia incluso con Bielorrusia parece en mi perspectiva y desde mi punto de vista que una potenciación y el reforzar esa política de vecindad con Ucrania sería una de las acciones óptimas y en su caso yo creo que más realistas para de alguna manera atraer a Ucrania a la esfera de la Unión como tal adhesión desde mi perspectiva y por experiencia que debemos tener de la ampliación del 2004 no es aconsejable porque no están en situación imaginemos incluso que se incluyen en la Unión tienen mercado interior tal y como está concebido en la Unión Europea el mercado interior produciría una deslocalización de recursos humanos y de servicios tremendos porque no tendrían que trabajar allí pero sí en los otros países de la Unión por tanto tampoco sería aceptable dicho esto gracias a todos los intervinientes Carmen que creo que está conectada ahora mismo en Bruselas pasamos al turno de preguntas para integrar vuestras reflexiones y vuestras consultas seguro que alguien tiene alguna fenomenal si Blanca ¿me puedes ayudar un momento? bueno en primer lugar muchas gracias por su tiempo y bueno tenía dos preguntas que si se tiene tiempo para responder y si no la que prefieran en primer lugar estaba interesado en saber exactamente qué papel tiene Turquía en este conflicto qué intereses y qué impactos puede tener el conflicto sobre el país y en segundo lugar en relación a la perspectiva a largo plazo que tiene Putin qué consecuencias puede tener el hecho de que tenga la posibilidad de gobernar hasta 2036 mientras que eso no es algo que se puede dar tanto en gobiernos europeos y Estados Unidos muchas gracias pues te voy a responder a la pregunta de Turquía ¿qué papel juega Turquía en esto? no olvidemos que Turquía es ante todo un aliado de la OTAN aunque sea el patito feo de la OTAN no deja de ser no deja ser miembro de la Alianza Atlántica y es un es un es un actor que en los últimos diez años se ha encontrado de frente a Rusia en diferentes conflictos por todo el mundo desde Libia a Siria incluso incluso en Nagorno-Karabakh nos encontramos a los rusos por un lado y a los turcos por el otro esto hace que la situación geopolítica en torno a esta guerra se complique porque además además de que Turquía puede intentar utilizar esta crisis en su en su propio interés lo que puede lo que puede hacer es acabar desestabilizando el orden o el equilibrio si queréis que está que está intentando mantener la OTAN en cuanto al apoyo a Ucrania y no pisarle demasiado los pies a Rusia entonces esto es un un momento altamente volátil en este sentido hace unos años Turquía se bajó un se bajó un caza ruso en en Siria mismo y y Turquía es un es un es un es un país que que en este momento por sus por sus intereses geopolíticos en toda en todo su vecindario pues se la tiene muy muy guardada muy guardada Rusia lo que puede acabar siendo un factor muy desestabilizante en este sentido no podemos olvidar que además Turquía y Rusia son son quizás algunos de los de los enemigos más antiguos del mundo teniendo en cuenta que la obsesión rusa siempre fue Constantinópolis siempre fue el control de los de los estrechos que les daría acceso al al Mediterráneo tenían firmados con con el Imperio Británico y con y con Francia los los acuerdos de Constantinopola durante la Primera Guerra Mundial que les daría el control de los estrechos justamente a a Moscú en caso de ganar la guerra lo que pasa que ya sabemos todos lo que ocurrió hubo una revolución bolsevique que evitó que eso que eso ocurriese con la con la con la salida de 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 la incipiente Unión Soviética de la de la de la de la guerra entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con con lo que ocurre aquí Turquía se la tiene guardada a Rusia por Siria se la tiene guardada a Rusia por por Libia y está intentando dar todo el apoyo posible a a Ucrania tanto en forma en forma de armamento como 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 su apoyo político y entonces creo que puede es el verso libre que puede acabar por por desestabilizar completamente la situación si pues sobre Putin muy breve yo solamente veo dos posibilidades de que Putin deje el poder a corto plazo una es que se muera y tiene setenta y tantos años no sé no me atrevo a vaticinar mis deseos y la segunda es que haya un movimiento interno en su círculo bien militar bien un poco del círculo de inteligencia es decir una algún tipo de golpe interno sino ahora mismo el régimen de represión que tiene sobre la oposición política y de control social me parece que hace muy difícil que él pueda perder el poder en segundo lugar la experiencia de las sanciones económicas que hemos impuesto pues no sé desde el caso de Cuba Irán otros muchos países más bien han servido para endurecer y fortalecer los regímenes totalitarios más que para derribarlos ha tenido otros efectos pero eso es algo que también debemos considerar aparte de que hay una cuestión también moral de en que medida al final quienes terminan pagando los platos rotos es la gente la sociedad en su conjunto la gente incluso con más dificultades y yo ahí coincido también con Robert que el objetivo nuestro debería ser ser más quirúrgicos en hacer daño a quien realmente tiene responsabilidad en este caso y tercero creo que Putin de una forma u otra debería pagar un precio por haber hecho esta agresión tan brutal y tan injusta no sé muy bien cómo pero creo que si él consigue salir habiendo conseguido sus objetivos de neutralizar Ucrania de tener cualquier posibilidad futura de ampliación de la OTAN controlar determinada parte del territorio de Ucrania pues creo que al final lamentablemente esta acción la habrá salido rentable y eso tendrá consecuencias muy negativas para el futuro tanto en lo que se refiere a Rusia como en lo que se refiere a otros países y únicamente no es por polemizar pero entiendo perfectamente que una profesora de derecho comunitario tan competente como Ana diga ojito con la ampliación que es un lío tanto desde un punto de vista jurídico técnico etcétera pero sinceramente creo que los ucranianos hoy están muriendo o los están matando no solamente porque estén intentando defender legítimamente su patria los están matando porque quieren ser parte de Europa y creo que Europa no les puede dar con la puerta en las narices por tanto admitirles como candidatos no presupone que vayan a ingresar de inmediato soy consciente de todas las dificultades que pueda haber pero por encima de las dificultades jurídicas técnicas económicas y de todo tipo creo que deberíamos hacer un gesto con Ucrania porque realmente se lo merecen dos comentarios breves los que estéis en clase de domingo sabéis que siempre digo ojo a Turquía a la chita callando tiene una estrategia internacional la practica hace diplomacia ha convocado a la gente lo estamos viendo en Libia en algunos escenarios van un poco por libre pero es un pueblo con un orgullo nacional importante que busca su sitio en el mundo también por lo tanto es verdad que los rusos no son sus colegas pero se han sentado con ellos y en otros momentos han sacado los dientes y después del conflicto del derribo han conseguido sentarse y es decir que cuidado que a veces es un país que aquí nos puede padecer que no tiene mucho peso pero yo creo que Turquía tiene unas pretensiones importantes y luego lo que siempre le preocupa cuando Putin desaparezca del poder yo creo que cuando termine este conflicto en un sentido o en otro va a tener que irse es quien le sustituye porque en Rusia hay sectores mucho más nacionalistas o sea hay un sector muy si quieres más pro occidental por llamarlo de una manera genérica pero hay sectores muy muy nacionalistas que estarían en una voluntad de un conflicto incluso mayor entonces me puede preocupar también en ese sentido que un Putin desesperado tuvo una decisión y que su propio entorno más cercano se puede incluso enfrentar a él o sea que no podemos presuponer que la respuesta de Putin es una una respuesta de alguna manera confortable para nosotros necesariamente puede ser que haya un problema interno y que le cuestionen y que tengan fuerzas hay sectores militares muy duros que si no es una derrota total de Ucrania no van a accederlo o sea que que en Rusia yo creo que después de lo que ha pasado no podemos tener muy claro qué es lo que pasaría o sea esto no es un unas fichas con unas no es que de repente igual una lo que puedan tener ciertos sectores del ejército ruso como una derrota se convierte en un problema interno también con ciertos sectores del ejército y como he dicho muy bien Robert no estamos viendo que estén desplegando o sea tiene mucho en la cartera guardado todavía hola buenas tardes lo primero daros la enhorabuena y las gracias por el tiempo que nos habéis dedicado hemos aprendido un montón yo quiero preguntarle a Robert porque ha dicho que nosotros podemos hacer algo que no iba a decir el qué me gustaría que nos comentara el qué y también Robert quiero preguntarte si en occidente siempre hemos adoptado una una actitud defensiva frente a los ataques que recibimos de los cibercriminales porque en muchas ocasiones no sabemos quiénes son pero ahora sí que el enemigo es conocido tú qué piensas si podríamos empezar a ser más ofensivos que defensivos y cómo podríamos atacar esas infraestructuras críticas que tanto dañaríamos a Rusia tenemos a Estados Unidos y como aliado principal de Estados Unidos Israel sabiendo que Israel son los líderes en inteligencia a nivel mundial entonces qué opinión te merece que pasemos de esa postura defensiva a ofensiva que éticamente en el mundo de la ciber pues sabes que no se puede hacer pero a lo mejor ahora sí es el momento de empezar a cambiar la tendencia y muchas gracias gracias primero si quieres ayudar es súper fácil te metes en el web buscas IT Army Ukraine y te van a dar un código un enlace y tú solamente haciendo unas tonterías con tu móvil eres parte de un ataque dedos para quitar capacidad en Rusia a los webs del gobierno ahí luego lo mando con un poco más detalle y que sea un link seguro el tema de que el juego ha cambiado y estoy completamente convencido que el juego en ciber este año ha cambiado hablamos de ciberseguridad ciber defensa a ver típicamente ya no es un tío o chica con un goro negro haciendo un ataque después de tres días zampando Red Bull es una máquina de inteligencia artificial punto no duermen no van al baño no van de vacaciones y no hay que pagarles pensiones cuando se jubilan entonces yo pienso que estamos llegando a un momento de que el sector privado empieza a jugar a ciberofensiva sabemos perfectamente quienes son los grandes grupos de ransomware los servicios de inteligencia y varios otros saben la identidad perfectamente de esta gente cuáles plataformas utilizan y tal cual y es muy interesante mirar la actividad de microsoft en esta guerra eran los primeros en notar que hubo ataques y entonces tardaron varias horas en entender cómo parar el ataque de hermetic wiper o ellos lo llaman no sé qué fox y con esto pasaron a todos los gobiernos del este de europa y ucrania que hay que hacer con esto entonces esto es el sector privado metiéndose directamente en guerra casi activa de ciberguera y entonces la única manera de defenderse hoy en día no es sentarse y esperar que te atacan tenemos que ir al ofensivo hay que jugar al ofensivo con mucho cuidado pero yo pienso que los días de yo soy un hacker este es súper divertido y me voy a forar de ganar bitcoin o lo que sea van a encontrar que el sector privado ya va a girar y es para ellos ¿cómo? no tengo ni idea porque obviamente un banco o cualquier parte del sector público o lo que sea no lo puede hacer pero sociedades o grupos como anónimos o el sector privado montando empresas en otros sitios lo pueden hacer porque toda la información la tenemos nosotros no es difícil encontrar quiénes son esta gente y hay yo estuve hasta hace poco trabajando con un grupo americano y todo el tema era quiénes están a nivel individual haciendo el bitcoin mining quiénes están haciendo ransomware con quién tenemos que negociar todo esto es en el deep web entonces yo pienso que el juego cambia el juego cambia en dos direcciones ya vamos a tener un estado que se llama Rusia que es Pariah State como Irán entonces ya no pueden comprar ordenadores a Microsoft no pueden comprar cosas del oeste entonces van a empezar a robar a un nivel y son muy profesionales entonces el juego sube pero vamos a hablar hola buenas primero agradecer que nos hayáis brindado esta oportunidad de conocer un poco más la situación en Ucrania y bueno mi pregunta va un poco más orientado al sector de Víctor ya que es un gran conocedor de China teniendo en cuenta estos nuevos ataques que están viendo de que han pedido sobre todo ayuda militar y sobre todo de recursos a China al mismo tiempo el papel que puede jugar las pretensiones que tiene China en Taiwán y el papel que puede tener la nueva ruta de la seda en estas capacidades para poder decir un sí a Rusia ponerse de perfil o favorecer una posición más pro estar en un estado más neutral en respecto de la guerra referente al tema de China yo claramente veo una posición en la que se encuentra bastante favorecido puesto que digamos que diciéndolo en palabras vulgares lo tiene a huevo de cara a lograr una la promoción de una resolución pacífica y digamos que indudablemente Rusia tiene una dependencia de China sin embargo la mala imagen que tiene China pues podría digamos que solventando bueno quitársela de encima promoviendo una alternativa pues pacífica y que en buena medida es lo que parece que puede hacer entonces bueno entonces ¿crees que que si China adopta una postura más neutral el Kremlin se puede llegar a sentir traicionado o como como lo ves yo voy a cambiar de tercio radicalmente lo siento yo yo de hecho tengo tres cosas que mencionar si no os importa en primer lugar antes se comentaba que la la operación tal y como está yendo hoy en día no se aleja de la forma rusa de hacer la guerra la verdad no no estoy muy de acuerdo la forma rusa de hacer la guerra la última vez que lo miré que no no es la más moderna probablemente está basada en las teorías de Tuchashevsky de la de la guerra profunda y eso consiste en acabar las campañas en dos días desde la operación Urano la operación Bagration las operaciones de ocupación de Checoslovaquia y de Hungría etcétera eso es terminar la guerra en pues eso en una semana como mucho prueba de ellos que el primer día de esta guerra desembarcaron la en Kiev sin apoyo a más de 100 kilómetros de los tanques claramente esperaban llegar a Kiev el día siguiente yo veo que que le han liado pardísima les está saliendo la operación por la culata y en todo caso ahora estar queriendo justificar no 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 este era el plano original es que tampoco queríamos llegar más lejos eso es lo que entiendo yo seguramente me equivoque en segundo lugar yo entiendo que el problema de ver a los rusos como una especie de fuerza de la naturaleza que viene del este que no entendemos que hablan raro y nadie sabe muy bien por qué están ahí que es que son comunistas que te todo sabe que eso ya se cometió en el pasado antes de que naciera yo no voy a decir que lo cometimos nosotros pero yo diría que habría que entender por qué los rusos hacen lo que hacen cosa que imagino que será para otro momento por qué los rusos tienen sus argumentos históricos de defender el centro de Rusia etcétera y por ese camino y también por un camino del que hablábamos esta mañana con Víctor y algo que has dicho hoy en esta conferencia de que nosotros como europeos tenemos un papel que jugar en todo esto de cara a lo que ocurre en Ucrania y de cara a la posible responsabilidad que podríamos tener en todo este asunto pues yo creo que es cierto efectivamente como europeos tenemos esa obligación pero como europeos lo que no podemos hacer es escudarnos detrás de ese como europeos y eso ya lo hará otro o eso ya lo hará Ursula von der Leyen así que yo sugiero que ya que aquí somos nosotros europeos yo me quedaré por aquí cuando terminemos por acá hagamos un grupo de WhatsApp y veremos a ver qué podemos hacer desde la universidad para el que luego no me vea soy muy bajito me pondré un gorro eso es todo espero no haberme alargado demasiado ¿seguimos juntando? vale yo hago la pregunta mientras que bajo sobre todo teoría política Víctor a lo mejor va más para ti ¿cómo defendemos en opinión pública y en la Unión Europea que hasta hace menos de un mes Grecia Polonia incluso España Italia estuvimos diciendo que los inmigrantes tenían que quedarse en su país que no podían entrar en el nuestro etcétera etcétera y ahora estamos de brazos abiertos como si fuese Navidad ¿cómo lo defendemos ante la opinión pública y cómo no quedamos de hipócritas ante lo que estamos haciendo? ¿quién? bueno lo primero muchas gracias mi pregunta quizá esta crisis haya podido ilustrar que falta una especie de sistema global que pueda imponer el derecho internacional de manera más rigurosa y mi pregunta es si la ONU como institución que lleva desde el año 1945 básicamente intacta puede gestionar este conflicto o digamos que el multilateralismo puede estar amenazado esa es mi pregunta mi pregunta es más sobre para la moderadora que sería como de cara a futuro aunque sean solo algunas cosas porque no da tiempo a todo ¿qué ocurriría en Ucrania si se añade a la Unión Europea a corto plazo si puede ser? yo quería preguntaros principalmente ¿hasta qué punto tiene importancia la narrativa rusa en este conflicto? Putin en diferentes discursos habla de una historia común entre Ucrania y Rusia e incluso habla de que Rusia es la heredera del Rus de Kiev ¿hasta qué punto esta narrativa digamos que justifica un ataque sobre Ucrania? Gracias Bueno pues empiezo yo un poco con las entiendo que hay una pregunta por ahí para mí pero yo creo que la que ha dicho Blanca has dicho Víctor pero igual le he dado Oscar pero para mí has dicho Víctor entonces vale 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 Bueno nada muy rápido el tema de Taiwán yo creo que no va a pasar nada yo creo que son discursos distintos evidentemente Taiwán es una línea roja para China tremenda yo creo que es la única posibilidad real de tener un enfrentamiento entre China y Estados Unidos si Estados Unidos ha tomado una política más beligerante con Taiwán y Estados Unidos lo sabe entonces yo creo que no el discurso chino y el discurso ruso no tiene mucho que ver en este sentido Estados Unidos sabe muy claramente lo que China piensa de este esquema y también es cierto que probablemente y sobre esto he discutido muchas veces en China China no tiene ningún por mucho que tenga una línea roja de cierta militarización del tema lo que aspira a China es a que Taiwán entre en un modelo como Hong Kong Macao o lo que pueda ser y cerrar el tema por ahí yo creo que no hay no voluntad bélica pero si es verdad que si Estados Unidos quiere un conflicto con China en toda regla ya sabe lo que tiene que hacer y yo creo que eso lo sabe todo el mundo y al final todo el mundo tiene cierta es ciertamente comedido pero ni China creo que va a aprovechar nada en este contexto ni tienen muchas más ganas del tema y por supuesto yo estoy bastante convencido que China ya le ha marcado el mensaje a Rusia ya se ha abstenido cuando había que abstenerse con abstenciones curiosas Cuba, Venezuela en Naciones Unidas yo creo que le han mandado un mensaje es tu guerra evidentemente no voy a respaldar a Estados Unidos pero gestiónalo y yo estoy de acuerdo con lo que decía con lo que decía antes Borja que bueno pues podrán tener una cierta ayuda pues como empezó Alemania en un primer momento te mando cascos y ya ha cambiado radicalmente el discurso yo personalmente creo que China tampoco sé si va a ser capaz contesto a la segunda pregunta de tener el valor de cambiar su política y su diplomacia tradicional y hacer un gesto por la paz tan evidente también tengo serias dudas yo creo que va a seguir estando de perfil porque su diplomática es estando de perfil porque su diplomacia parte de un principio confuciano que no estés donde tengas que estar hasta que te llamen entonces ellos tendían que encontrarse que hay una cierta petición por ejemplo americana para intervenir en resolver el conflicto que el Nego Europea le pidiera expresamente resolver un conflicto pero prácticamente dejándole el protagonismo del modo chino y creo que la política que antes decíamos de evitar los daños a la población civil una vez que esta guerra finalice la Ucrania se va a encontrar con una solidaridad europea muy potente y creo que no estaba mal que de alguna manera se normalice la situación de la población en Rusia porque China pueda hacer un cierto despliegue pero evidentemente China sabe que una Rusia enfrentada a Estados Unidos pero más débil también es conveniente para sus intereses por lo tanto China va a intentar jugar las cartas también a ganador en mi opinión por lo tanto pero yo dudo aunque es posible que fuera una solución muy radical que China tenga cambie su tradicional política para que sea tan directa y de alguna manera pueda exigir a Rusia finalizar el tema yo creo que el mensaje ya se lo ha mandado yo te voy a responder de cada galería pero no te voy a rearmar en este contexto y en todo caso mis medidas serán provisionales y de hecho se han sentado con Estados Unidos China y se seguirán sentando y yo creo que ya su abstención en Naciones Unidas es un gesto más que suficiente para que entiendan hasta donde van a llegar en esta guerra Dos comentarios muy breves uno en relación con esa historia común de Rusia Ucrania y un poco la justificación que Putin ha hecho desde un punto de vista histórico yo no soy gran experto en historia ucraniana pero sí he leído varios artículos que ponen muy en cuestión ese discurso y esa tesis que tiene Putin como muy imperialista muy de Pedro el Grande yo creo que Putin también tiene una cierta visión mesiánica de cuál es su labor al frente de Rusia para restaurar la grandeza de Rusia pero en todo caso sea cual sea el debate histórico que insisto yo no puedo opinar mucho porque no lo conozco en profundidad desde luego lo que ha conseguido Putin por generaciones es generar un enorme resentimiento si no odio en los ucranianos respecto a Rusia él pensaba que su entrada en Rusia por lo menos en la parte rusófila en la parte de habla rusa de Ucrania iban a ser bienvenidos como casi liberadores y lo que se ha encontrado es una resistencia tenaz de los ucranianos que por otro lado es un país con una historia y una identidad nacional pues bastante limitada por tanto es sorprendente por tanto si pretendía algo en esa línea lo que ha conseguido es justo el efecto contrario y únicamente sobre China no quiero en absoluto abrir polémica porque además Víctor es muy experto en China y yo no soy nada experto en China pero yo creo que había cierta confianza durante los años del gran desarrollo económico de China que la apertura económica de China llevaría a un cierto proceso de apertura política también de democratización y lo que estamos viendo en los últimos años es justo lo contrario lo que estamos haciendo es un proceso de involución y yo creo también lo mencionaba antes Borja también como la sensación de que los intereses económicos chinos globales también podían llevarle a una posición en el ámbito internacional pues más de no sé es decir más de integración en un sistema económico global yo me temo a lo mejor estoy completamente equivocado pero mi percepción es que van en dirección contrario que ellos van a construir un bloque económico con su moneda muy fuerte el otro día leía una noticia que Arabia Saudí iba a empezar a cobrar petróleo en la moneda china y creo que o sea confiar en que ese proceso de globalización va a llevar a una integración de China en el sistema internacional pues sinceramente no lo sé ojalá me equivoque pero soy un poco un poco escéptico de que pueda pasar y sobre el tema de la moda la estrategia de Rusia quizás Oscar quieras añadir algo vale si las dos preguntas la segunda se me ha olvidado Blanca perdóname pero la primera si no dejas de llevar razón en algunos de los comentarios básicamente el ejército ruso actual procede de la influencia de tres de tres factores o de tres pilares fundamentales en primer lugar es la tradición típica de una potencia terrestre de tener ejércitos muy largos en términos de número de hombres muy pesados que tardan mucho en movilizarse lo hemos visto ahora perfectamente y que buscan asestar el golpe fuerte el punto exacto buscando siempre la superioridad esto es típico de las potencias terrestres en el pasado lo hemos visto también en Alemania por poner otro ejemplo más cercano pero digamos que desde este punto de vista ese carácter de Rusia como potencia terrestre imprime ese primer pilar el segundo pilar del ejército ruso actual procede de la era de la Unión Soviética es decir gran parte de la doctrina en Rusia actual es aún heredera y eso que ha pasado mucho tiempo pero es heredera de la doctrina militar soviética gran parte del material procede de aquella época hemos visto estamos viendo carros de combate que son o que han sido readaptados con nuevos sistemas etcétera pero que que siguen siendo los que existían a la caída del muro de Berlín en los años 90 lo cual nos lleva a uno de los problemas típicos de la Unión Soviética que los hemos visto ahora y es cierto desde por las cuestiones de apoyo logístico de mantenimiento etcétera que hace así entre nosotros que sean o que sigan siendo un poco chapuceros que es un poco lo que les ha pasado también ahora y luego el tercer pilar es un programa muy ambicioso de modernización que es verdad que lo lleva a cabo Putin con mucho ímpetu que se basa entre otras cosas en copiar algunos modelos que ha visto en los países occidentales que lo ha visto en Estados Unidos que lo ha visto en Inglaterra etcétera que le ha llevado a modernizar mucho algunas unidades tanto sobre todo en términos aéreos y antiaéreos como en términos de unidades de fuerzas especiales por supuesto de ciber pero eso ya es otro mundo y determinadas unidades blindadas pero que es verdad que afecta a una parte muy pequeñita del ejército ruso y que luego al utilizarlos ahora han mostrado ciertas carencias es decir citabas muy común con un acerto el caso de Kiev bueno hemos visto el uso masivo de paracaidistas para tomar Kiev algo que corresponde casi al siglo XX es decir es muy raro ver ahora una potencia utilizando paracaidistas detrás de las líneas enemigas entonces esa extraña mezcla es lo que nos permite entender más o menos lo que ahora pasa con el ejército ruso que es verdad que en parte se nos está mostrando menos poderoso de lo que pensábamos pero por eso yo establecía esa cuestión ojo porque Putin aún tiene efectivos su medida del tiempo es distinta a la nuestra es decir nosotros pensamos que esto se tiene que solucionar ya entonces seguimos casi por Twitter o por el telediario lo que ha pasado esta noche como si la guerra fuese tal pero la medida del tiempo de Rusia o de Putin en este sentido es distinta es decir yo tengo más tiempo y tengo más tropas en reserva y puedo seguir enviando o creo que puedo seguir enviando más unidades etcétera entonces la madre del cordero en términos militares está si ese argumento que hace Putin con las fuerzas armadas que tiene ahora mismo le va a permitir ir mucho más allá o no o simplemente vamos a tener un problema de agotamiento y es que no van a dar más de sí por así decirlo en ese sentido el tiempo juega en contra de Putin claramente porque cuanto más tarde más agota sus recursos teniendo en cuenta además que la parte occidental va enviando lo suyo es decir la cadena de apoyo logístico de envío de armas de dinero de material etcétera por parte de occidente en ese sentido los europeos ponemos un desastre en muchas cosas pero para eso está funcionando cosa que Putin el problema que tiene es el agotamiento militar y en ese sentido su ejército no es el mejor para aguantar en estas circunstancias muy brevemente simplemente apuntar que estoy de acuerdo con Ignacio China está muy incómoda dentro del actual orden orden internacional lo que pasa que también es el país que más se ha beneficiado justamente de la estabilidad que ha proporcionado ese orden se ha integrado en los procesos comerciales y económicos del globo y es probablemente el que más dependa económicamente de esa interconexión no solamente para vender los productos que ellos fabrican sino también para acceder a las materias primas que necesitan para continuar esa fabricación el 65% de sus requerimientos energéticos viene del Oriente Medio etcétera entonces si se produjera de verdad esa división en dos bloques se crearía esa desconexión total de China del sistema económico mundial que yo creo que no le beneficiaría en nada ahora lo que sí que vamos a ver es una regionalización sino que no un desmantelamiento total de la globalización y en cuanto al Rus de Kiev una simple frase el problema es que la nación siempre se utiliza como excusa o objeto de conflicto y la nación no deja de ser un concepto absolutamente subjetivo que invita a ese debate a ese conflicto y que siempre va a tener dos partes encontradas nos lo pueden decir a nosotros y esa historia que utiliza Putin es lo que llaman en inglés un tipológico prefigurative narrative que no deja de ser una historia que se utiliza para justificar el simple ser y eso es lo que siempre se va a utilizar a la hora de intentar vender una actuación de un lado o de otro voy a contestar muy brevemente respecto a la adhesión se ha marchado no te preocupes me imagino que algunos aparecerá alguna noticia de este estilo en la prensa en cualquier caso la eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea está condicionada a los criterios de la política de ampliación en concreto a los criterios de Copenhague convergencia política económica y poder ajustarse a las instituciones comunitarias tanto es así que este ajuste requiere de un sistema de capítulos que se va abriendo se va cerrando del que se encarga la Comisión Europea posteriormente que el país candidato ha hecho la solicitud de adhesión al Consejo todo esto como imaginaréis y como si alguien tiene la experiencia de Bruselas es muy lento porque todo lo que pasa en Bruselas es muy lento porque hay que poner a 27 estados de acuerdo en los procedimientos y en los capítulos y demás por supuesto una adhesión de Ucrania a la Unión Europea sería algo positivo en términos geoestratégicos sería fantástico lo mismo que sería la adhesión de Turquía en términos geoestratégicos ahora bien el hándicap es tremendo lo mismo que asumiríamos el riesgo de Ucrania provocando de alguna manera también a Rusia desde este perfil son situaciones muy diferentes pero Turquía es candidato no potencial sino candidato siguiente nivel desde 1963 cuando celebra el acuerdo de asociación se le han propuesto infinidad de metodologías de cooperación el All Bad Institutions todo menos las instituciones y no hay una forma de llegar a un consenso Serbia lo mismo Serbia tenía mucho ímpetu en adherirse a la Unión cambió el régimen político y ya empezó a alejarse de la Unión Europea para acercarse más hacia Rusia y hacia otro perfil político más adecuado a lo que él consideraba dicho esto los procedimientos de adhesión en un momento determinado son impredecibles porque la situación de ese país en ese momento es esa situación pero con cuatro años de gobierno vira radicalmente y tenemos otra situación como Polonia y Hungría o como tenemos con Malta como tenemos con Eslovenia y con otros países que nos está conociendo de manera más evidente como Polonia y Hungría porque no son tan guerreros respecto a Naciones Unidas se lo dejo a mi compañera Sonia Bien de Naciones Unidas esta situación pone de manifiesto el punto más débil que tiene y que ha sido criticado muchas veces que es el sistema de seguridad basado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene cinco miembros permanentes uno de los cuales es precisamente Rusia pues en el momento en que hay que adoptar una decisión en la que está implicada que es la que tenemos en la actualidad tiene el poder de veto entonces en el Consejo de Seguridad tiene el poder de veto la Corte Internacional de Justicia hoy ha ordenado medidas cautelares que obligan a Rusia a paralizar todas sus actividades militares pero no tiene una policía por llamarlo de alguna manera que obligue a Rusia a cumplir esa orden tendríamos el Consejo de Seguridad que puede adoptar medidas para obligar a cumplir las decisiones del tribunal pero en el Consejo de Seguridad volvemos a encontrarnos con Rusia como miembro permanente entonces tenemos la Asamblea General que ha dictado en una sesión extraordinaria ha emitido una resolución con 141 países condenando la agresión rusa de 193 pero sus resoluciones no son obligatorias entonces es el punto más débil que evidentemente si no se resuelve podría hacer entrar en crisis a esta institución por lo menos en ese ámbito porque trabaja en otros muchos pero sí en el ámbito de lo que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales bueno pues vamos a terminar simplemente sabes que el objetivo es que primero yo agradezco a Sergio la iniciativa nos gustaría que de aquí pudiera salir un cierto trabajo para los alumnos por lo tanto vamos a intentar provocar un nuevo encuentro en este sentido en pocos días donde vamos a escuchar lo que nos dicen desde Ucrania desde Rusia desde esas ciudades que están acogiendo para que ya no sea un debate tan de profesores de salud sino para escuchar vamos a intentar contactar con jóvenes ucranianos con ucranianos que están allí que están aquí también con la oposición rusa que tiene su voz también si somos capaces pues a través de Robert pues un poco el entorno también de ciberseguridad digamos un acercamiento más directo y a la larga lo que nos gustaría es que esto no va desgraciadamente para unos días algo ha cambiado como decía que también bueno pues que sin toda esa ola solidaria también encontramos algo que dote de sentido pues lo que queremos hacer como universitarios y como mundo académico pues perfecto por lo tanto Sergio te agradezco la propuesta y bueno por lo que me vayáis moviendo de gente lo vamos siguiendo gracias Ana por la estupenda organización apenas ha sacado la cinta roja y amarilla el tercer paso son unas sogas que tiene ahí que no tenía bromeando un poco pues Robert me ha dejado bastante asustado voy a apagar el móvil el ordenador y todo porque me parece que puedo ser parte del tema y luego creo que lo mejor que hemos hecho ha sido estar juntos estar juntos con vosotros estar juntos con todos nosotros aunque no estamos de acuerdo en todo ya he visto que Ignacio no es muy de Turquía en la Unión Europea pero anda tal bueno pues yo creo que eso también forma parte de la grandeza de esta universidad donde todos nos sentimos siempre encantados y libres para participar y gracias a los últimos de Filipinas que habéis llegado hasta el final el resto tienen los autobuses pero bueno inevitablemente nos hemos alargado gracias a todos también gracias a Isolina que está ahí desde Bruselas nunca había visto Isolina tan grande en una pantalla parecía la típica de televisión en las retransmisiones o sea que bueno pues gracias a todos y también os digo que tuiteemos y compartamos lo que hemos vivido hoy también tenéis muchos modos en vuestros entornos llegada a la gente con la preocupación y con lo que hemos hecho gracias a todos de verdad gracias a todos gracias a todos